Hoy nos engalana la presencia de nuestra querida invitada del día de hoy, Ofelia Pastrana, of course, la explicatriz. Vengo aquí como a calidad de la elder. Bueno, en realidad, en realidad ahí este tú y yo compartimos, tenemos la misma edad, entonces, medio joven, pero este, ya estoy recorrido. Está bien, sí. Es que luego y sí, justo viendo lo que hay en escaleta de estas cosas y un poco de, oh, ya no estoy joven, güey. No, no, no. No te preocupes. Ya de repente nos vemos ese meme cuando uno dice los juegos hace 20 años y pensaban en los pixeleados y decimos no, no. Hace 20 años ya no eran pixeleados. Lo entendí perfecto y no lo quiero ver. Ajá. Sí. Pero bueno, también quiero dar la bienvenida a mis compañeros Ark y Harry. ¿Cómo están, chicos? Súper. Yo muy bien. Encantado de tener invitada especial. Invitados al fin. Que sí, eh, este, oh, creo que eres nuestra primera invitada en este programa. Formal, sí. De manera formal. Primera invitada después del cambio de, es una larga historia, pero después de la transición que tuvimos de antes éramos otra, otro canal y ahora somos Backlog, entonces. Todo muy bien. En esta nueva, en esta nueva temporada de nuestra transmisión, este, eres nuestra primera invitada, nos, nos, nos vienes a, a madrinar, entonces. Muy bien. Muchas gracias por, por su participación. Y, pues, el día de hoy vamos a hablar un poco de, de la historia, de la edad, de lo que está, lo que está diciendo, diciendo, oh, que, pues, ha pasado mucho tiempo en los videojuegos. Sí. Y es más tiempo de, de lo que pensábamos y queríamos como enfocarlo un poquito más de la evolución de lo que ha pasado en México. No sé, yo sé que tú no naciste aquí, pero. No, me tocó muy de cerca. De hecho, tuve, hay, hay un video por ahí que es ya meme de mío, porque estoy en la sala de reuniones de el medio de videojuegos más grande del momento famoso, conocidos. Estoy en la sala de reuniones de Atomix, que casualmente también era mi oficina, mi agencia compartió oficinas con Atomix. Y, pues, estoy yo ahí casual en mi laptop platicando, no sé qué, Lola. Y de repente llegan así como de hacerla por no tal, tal y tal y tal cosa. La presión del E3 están grabando, los de Atomix están grabando y yo me volto y pregunto frente a las cámaras de Atomix. ¿Qué es el E3? ¿Qué es el E3? Esta persona y ese video está por ahí. Ese video se volvió muy viral en su momento y pues la verdad es que yo llegué a México, sí, tarde, pero mi vecino cuando llegué, justo era esta gran figura del mundo. Los videos para descanse de paso. Sí, me pasó por el COVID, pero me empapé. Es un decir, o sea, de hecho, tuve el honor no solo de estar conociendo a esta persona, sino a sus socios y sus socios son dueños del mercado de los videojuegos. No, no a poner de otro modo en este la distribución de videojuegos más grande Latinoamérica, el retailer de videojuegos más grande de Latinoamérica, la tienda de videojuegos más grande online de Latinoamérica y de paso también crearon el primer estudio de desarrollo de videojuegos mexicano. Y entonces yo fui parte, por ejemplo, la creación de estudios. Se está hablando de de videojuegos para consolas, pues no yo estuve, por ejemplo, fui parte de la promoción de Triple A Héroes del Ring y aquí atrás en mi colección si ya tengo los juegos que hicieron en el centro. Es una cosa que llamó Slang y Slang hicieron los juegos de Televisa. Entonces yo los tengo y los guardo en mi corazón, porque esto sí es. Esto sí es coleccionable. Yo tengo el chavo cart, tengo a soñar para huir y conozco a la gente que lo desarrolló y fue la cosa más hermosa del mundo, porque es ver estas. Esta banda del y es no así como que no jugando así con rutinas y coreografías, no de atrévete a soñar y como a ver que bien que mencionas atrévete a soñar. Este yo también tengo un coleccionable parte de ese que que se volvió como 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 con la con la yo con lo que empecé esto del streaming y el test. El primer micrófono de los streamings. Ajá, claro. Ajá. Yo ahorita tengo un bonito el gato, pero mi primer micrófono fue el micrófono de atrévete a soñar, porque ese creo que como el juego no se vendió el juego, el micrófono lo regalaban casi en todas las tiendas. Y yo sé, yo sé que son los juegos de Televisa con todo lo que significa, pero yo les dejo esta pregunta. En cinco años, en diez, ¿dónde van a conseguir un chavo cart? Nadie va a ser más en la vida. Sí, no va a ser como encontrar uno de esos cartuchos de Iti de Atari. Así que los desenterraron que hablando un poco de eso. Y vamos a regresar porque creo que ahorita estamos como muy adelante en el tiempo. Me adelanté, me adelanté. Todo lo que quería decir es justo me tocó conocer a gente muy en la industria. Entonces ha sido muy bonito verlo y creo que nunca lo he hablado. La neta, así como uno. Un saludo a Angie que nos está visitando. Este es una gran amiga de nosotros, pero vamos a regresar y hablando un poco, retomando un poco la historia que menciona este Harry del cómo empiezan los videojuegos en México y en los videojuegos en México empiezan súper tarde. Digo, nosotros sabemos toda la historia de Atari en los setentas, los arcades, la locura, el crash del principio de los ochentas. Nintendo viniendo a recuperar todo en el ochenta y cinco en Estados Unidos. Pero en México creo que llegó en mi caso y empezamos a ver más más finales ochenta, más noventas. Y la historia clásica era con cómo conseguiste tu videojuego. Ah, es que mi primo se fue a Estados Unidos y me lo trajo. Es que mi tía lo trajo y creo que es el que más experimentó esa situación. No añado que así también fue como comenzaron estas grandes personas del retail de los videojuegos, o sea, los primeros juegos que se vendían en lo que ahora es Game Planet o lo que luego fue Game Express, lo que ahora es gamers. También fueron juegos que se traían así. Sí, sí. En realidad hubo una época que muchos de los eran retailers especializados, que solamente traían casi toda la importación. no había representación, era carísimo. Si era así, era una cuestión de otra economía. Y creo que una de las cosas que fuera de y creo que no sé, tú, yo, yo originalmente, yo soy originario del sur de México, soy de Chiapas y allá llegaba más tarde las cosas. O sea, para decirle que mi primer Nintendo lo tuve hasta el dos noventa y uno. Pero qué Nintendo? El Nintendo, el NES, el Famicom. ¿Y a cuándo? Es que en mi mente cosa cuando yo comienzo a tener uso de razón y recuerdos que todavía puedo obtener es en mi casa ya existía un NES y ya venía llegando el Super Nintendo, pero eso era porque mi papá, por el por el tipo de trabajo que tenía, mi papá es este se dedicaba a la a la compra y venta de copiadoras. Es algo que ahorita ya ni siquiera tiene sentido, pero en su momento se cruzaba Houston y las compraba ya baratas y las traía de este lado y las vendía. Entonces en ese inter, pues nos traía juegos, nos traía yo me acuerdo que la tele donde yo conectaba mi Super Nintendo y mi NES era una tele de esas que traían la videocasseteras beta abajo. Ok. Y para mí era lo máximo en la vida, no? Porque aparte tenía 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 RSA, o sea, no tenías que usar el que el coaxial que todo el mundo traía y que le cambiabas al 3 o al 4 y no si podía conectar directamente al al al. Cables de audio, audio y video, estéreo y mono y de ahí sacar directamente la señal. Digo, no era lo más fiel del planeta, pero para mí era el futuro, no? Entonces para mí ahí empiezan los videojuegos en México. Yo ni siquiera sabía que existían medios especializados que me iban a decir que jugar no? Eso ya fue hasta mucho después. La primera, el primer approach que tuve hacia los videojuegos fue por lo que mi hermano mayor, yo soy el menor de cuatro, lo que mi hermano, el que seguía, me decía que por cierto también se llama Arturo, porque mi papá es muy original, pues me decía oye juega a Super Mario Brother 3 juega no sé, whatever, no sé cuál cuál ha sido su primer acercamiento hacia hacia en ese tiempo del que estamos hablando. Yo estoy hablando que tenía tres años. Yo igual más o menos que será 1991, 1992, mi igual mi papá por trabajar en edición y dirección de video, o sea, tener acceso a muchos tipos de media, un día llega y nos dice a ver Famicom, vamos a probarla. Y entonces. Pero no era un Famicom, era un NES, no, era un Famicom, porque recuerda que ya para esa época existían los clones. Aquí le decían Famicom. Y existían los clones de Nintendo. Entonces Famicom y era como el bootleg, bootleg chino, chino, japonés, quién sabe dónde era. Y pues ya sabes, el cartucho que tenía 200 juegos, entre ellos, pues ya sabes, los clásicos Doc Hunt, Mario Bros. Este hay un montón de juegos de ninjas que jamás supe cómo carajos se llamaban, porque todos estaban en japonés. Claro, por supuesto. Y como dices, no sé, realmente era como de, ah, pues te lo trajeron desde quién sabe dónde y siéntate y juega, no sé, lo que puedas y lo que entiendas. Y ahí te tenías, no? O sea, ahí te entretenías. Y me acuerdo mucho de esa consola porque lloré el día que dejó de funcionar literalmente, porque después de esa pasó un buen ratote hasta que tuve. O sea, tu NES ya no sirve? No, o sea, está físicamente por ahí derrumbado, pero jugarlo ya no. La única consola vieja que tengo todavía es una television que quién sabe dónde se fue a conseguir mi papá. Pero ese es de tu papá, güey. No hay manera de que tú hayas tenido una television. Es una religión familiar. El familiar algún día será mía. No, no es cierto. Y lo demás es historia. Sí, estoy buscando, estoy buscando en paralelo. Bueno, ok, sí, perdón, ya, 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 ya les cuento a ustedes porque tengo notición acá que de los cuales es posible que no hayan escuchado a ustedes, pero estoy como chismeando en la web. Pero primero, primero cuenta tú la tuya y yo, yo les cuento un poco más de lo que estoy buscando ahorita porque me quedé con una duda al aire. Pues yo, 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 mi primera vez, yo igual fue una cuestión de, pues mi papá, mi papá era fanático de la tecnología, que él, este, él era ingeniero industrial, pero fue de esas personas que estudió ingeniería por, y que se fue a la tecnología porque le fue llamando la atención. Si viviera en esta época, pues estuviera superentrado en los celulares y todo eso. Entonces, él es el que me incitó al vicio muy al pesar de mi mamá, porque a mi mamá no le gustaba que jugara videojuegos. Este, que eso también tuvo mucho impacto en, en que yo me volví PC gamer, porque tenía una, le dije a mi mamá que comprara una computadora porque así hacíamos la tarea y era más fácil, este, entregar trabajos. Entonces, este, pero igual yo empecé con el, con el, este, Nintendo, Nintendo normal, este, Mario, Mario 3, los dos contras, este, ya, aquí se sabe de que yo soy como master contra, o sea, el primero lo acabo en 15 minutos y el segundo en 17 minutos. Pero ahí hay un stream en el canal de Joaquín acabando contra con los ojos cerrados. Bueno, no, pero casi. No, pero si no, así como, así como, así como off, sé que se echa sucesiones de Mega Man X, este, así yo me hago los de, los de compra. Así, sin, sin truco ni nada, sentado de corrido, sin continuos, se vale morir, pero sin continuos. Este, este, y ya de ahí en fuera, pues, se, se fue, fue para adelante. En realidad, yo no tuve más consolas después de eso, porque, pues, eran mi caras. Y yo me hice, me hice de la vida y si más te ves. Sí, hay tanto que hablar acerca de nuestras historias con los videojuegos. A mí me da de bonito. Yo tengo una historia rara porque yo luego de jugar Final Fantasy X 2, no X, ni siquiera el 2X y dedicarle mi vida a eso y tronar un semestre. Yo dije ya no más videojuegos para mí y literal ya no más. No vuelvo a comprar una consola, no vuelvo a ver nada y lo dejé todo de lado. Y luego por estas cosas de la vida que llegué a México y viví al lado de básicamente el zar de los videojuegos de México, por no darle otro nombre. Entonces decidí volver a retomar todo y conocer a la gente de Atomix y decirles no, es que yo nunca he jugado en Call of Duty o Portal. Era en lo que les enloquecía porque hubo un momento, o sea, nunca has visto o no? Y entonces se sentaban detrás mío a ver juega. No, no, como que les emocionaba mucho porque pues claro, es como yo la neta. Ahora ahora sí les entiendo como que yo daría la vida por volver a jugar Portal sin saber nada, no como que sin saber el spoiler del final del juego, sino como que me da mucha risa que se emocionan mucho con eso. Y pues sí, la verdad es que tenía consolas desde toda la vida, pero pero nos han tocado raras y complejas historias. Ahora de lo que estaba buscando ahorita, que es que me emocioné mucho y hasta salte aquí esperen, esperen. Es que les tengo una historia de la cual yo sé muy poco y puede que ustedes nunca hayan escuchado esto en su vida, pero si saben de esto, mejor. Si no, ahí les dejo salen. Y es que quiero que pongan ustedes en su buscador de Google de imágenes una cosa que se llama una palabra printa forma. Y si no saben de qué estoy hablando, prepárense. Ah, pero obvio que nos acordamos de printaform. Sí, yo sí recuerdo perfecto. Yo sí me acuerdo, pero me acuerdo. Buenas noches, dale caro. Aquí se hablan de aquí. Sí se hablan de memes de letras, de letras exactos. Ya vamos a decir que es el E3 y ya puedo hablar de eso. Si hace nada me contaron de printaform, yo no sabía su existencia y su historia es bien triste porque el creador de printaform hoy ahorita leyendo me enteré que el chaval fue secuestrado y al volver de su secuestro estaba muy en quiebra y justo fue cuando se firmó el NAFTA, entonces printaform se fue al carajo. Pero literal printaform tenía un acuerdo a lo que parece que no sea. Printaform es una computadora hechas en México en los ochentas con fábrica en Hermosillo. La computadora. Sí, exacto. En realidad digo ahí nada más como perdón por interrumpirme, pero para mí, por ejemplo, yo por lo mismo de que mi papá era muy entrado en la computadora, su oficina, todas eran printaform. Porque en México no existe, porque porque en México no no este IBM o sea printaform era la IBM mexicana tal cual, así tal cual. De hecho, hay fotos que las acabo de encontrar de el presidencio de printaform, así como sentado con Bill Gates negociando el acuerdo de no competitividad, sino de traer vía printaform a Microsoft a México, ese tipo de cosas con Bill Gates. ¿Me explico? Estos son los ochentas, entonces primero que todo daría la vida por ver una printaform. Y segundo, si esas cosas corrían Windows, no más quiero dejarles sobre la mesa. Entonces era el gaming de México de los ochentas en computadoras hechas en México. Sí, 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 y eso te lo puedo testiguar. Mira, esta es la foto que mencionas. Ajá, eso es el que es aquí donde están. Es el de la izquierda. Presidente de Printaform en México y digo eso. El quijote de la comunicación. Ajá, el quijote de la comunicación. Y es de que, como para decirte por lo mismo, de que mi papá hacía cosas que no debía de llevar a su hijo al trabajo, sentarlo en una computadora y ponerlo a jugar, me acuerdo precisamente un juego de... Porque no llegó Printaform, lamentablemente murió a causa del NAFTA, del Tratado de Libre de Comercio. Entonces ya no llegó a evolucionar a Windows, a lo mucho 3.1, pero ya como los últimos. Pero sí corría dos. Y varios juegos de dos que corrían en esa época, el Príncipe de Persia. Me acuerdo precisamente un juego de changuitos, quedan dos changuitos. Y tú tenías que poner la cordel... ¿Qué? Que aventaban platanitos. Se aventaban platanos con coordenadas, ¿no? Sí, le ponías ángulo, velocidad y distancia. Y ahí se aventaban plátanos uno al otro. Y lo dejo ahí para que no se nos olvide que nuestros hijos del gaming son más, más, más viejos que las consolillas. Sí, no. Qué horror. Me dolió la rodilla incluso. Ya, ya. Oye, espera. Esto quiere decir que vía a tu familia. ¿Es posible que consigas una Printaform por ahí? Yo solo pregunto por alguien que le gusta. ¿Quién sabe? Oye, sí. ¿Qué tal que tu mamá la tiene ahí en su sota, no? No, no. Es que nosotros no te... Ahí la primera computadora que tuvimos ya no existe. Esa fue una Acer Pentium. No, ni era Pentium. Era la primera Celeron. Celeron 266. Este... Pero no, no hay sí, lamentablemente. No, todo lo que lo pusieron... Y la usaba para estudiar, por supuesto. Ajá, la usaba para estudiar con Final Fantasy VII. Y pues, yo creo que otra de las cosas que aquí también en México empezaron a salir y un poco fuera de la casa, y es el ataque de las maquinitas, los arcades en México. Eso fue como que el segundo combo. ¿Cómo eran en México? Eso no me tocó. Las maquinitas en México fue muy curiosa. El centro común más... El lugar más común para encontrar una maquinita en la ciudad de México. Farmacia. Eran las farmacias en el interior de la República. Eran las tienditas. Las tienditas así de la cuadra. O sea, no era como en un tipo de vamos a un arcade. Ah, no. Sí había, sí había. Sí había salones de arcades. Ajá. Pero... Pero en lugares de vagos, de perdición, donde las mamás pensaban que te ibas a drogar. Y tal vez sí, pero no era el punto. O sea, tú podías ir como así como la tienda de la esquina. Estaba el señor González ahí. Y al lado un... Literal. Literal. Yo acabé los tres primeros metales log en la farmacia que está a dos cuadras de casa de mis papás. Saludos al señor Don Toño, que todavía está vivo, creo. Pero... Pero sí, o sea, era un fenómeno muy peculiar porque las farmacias en ese tiempo no eran tan... Todavía se hacía una práctica que desconozco si todavía existe, que era la botica, el boticario. Era como una especie de alquimista que mezclaba sus ingredientes para hacer este... Medicamentos. Esto es algo... Esto era como... Perdón, es de que te mandaban por las tortillas, te acababas el dinero y no las comprabas. Eso es la segunda parte. Y la tortilla quedaba fría. En mi caso, a mí me mandaban por la coca, el refresco embotellado. Ah, porque Chapa es el estado que más consume Coca-Cola de todo México. Ajá. Y regresaba y la coca tibia. Entonces, este... Allá era la coca tibia, aquí era la tortilla fría, pero sí perdoné este arco. Digo, mis papás, gracias a la fuerza, nunca hubo violencia física, pero sí me llegué a llevar unos regaños bastante sustanciales por culpa de que las tortillas llegaban ya duras, así horribles. Pero, pues, a cambio de eso me había acabado Meta de SlugX con dos fichas. Y en mi caso era la tortilla fría, la coca al tiempo. Y todos diciéndome, estoy atragantando el pollo en el cuello y no me traes mi refresco. Sí, no, o sea, yo literal, me acuerdo que una vez, así muy específicamente, estábamos jugando en algún Meta de Slug, porque fue lo que más jugamos en esa farmacia. Tenía yo un primo tres años menor que yo y yo me lo llevaba, lo sonsacaba a la farmacia y nos cerraron esa farmacia. O sea, llegamos con las tortillas en la mano, estuvimos ahí como desde las tres de la tarde hasta, no sé, a qué hora te gusta que cierre una farmacia, a las ocho, nueve de la noche. Y el señor así de, oigan, ya váyanse, ya voy a cerrar. Y yo, no mames, me van a meter una cagada monumental. No, y eso que no. Y a los lugares más extremos llegaba el señor y decía, en mi caso apagaba la máquina así de. Apagaba la máquina. ¡Órale, sacse! Vámonos, fregada tus créditos, vámonos. No, porque aparte cuando era un juego también. No, no tanto el score, porque a veces si el juego era muy popular y ya había fila de, especialmente los de pelea. Y había fila de monedas, llegaba el señor y le valía, lo apagaba y ¡órale! ¡A su casa! Pero Marvel Super Heroes, ahorita que dijo Harry, ya fue más para acá. Yo recuerdo perfectamente adultos de tal vez mi edad ahorita o a un poco más jóvenes. Que esos son las épocas mundiales. Porque un morrito de cuatro años, dígase yo, les ganaban en Street Fighter 2. Y eso, eso era una satisfacción increíble. Pero, ahorita que comento lo de los arcades que decían, aquí hubo, creo que a mi mamá no le gustaba que yo fuera a la tindita y jugara ahí. Pero que sí, este, que sí podía, sí me llegaba a aventar al local de arcades los sábados. Así de, saque ese niño, tenga 50 pesos, diviértase y vengo por usted después de tres horas. Los 50 pesos de los noventas eran como dos mil ahorita, creo. Ay, no me acuerdo, era una cantidad, es una cantidad por así decirla. El otro estaba como en seis pesos. Pero aquí viene la parte más irónica de que los arcades, ya había un montón de arcades y todos eran populares, pero no había representación en México. Todos eran clones, la mayoría. Ya a finales, mediados de los noventa. ¿Cómo que no había representación en México? O sea, no había venta. O sea, ningún arcades de Street Fighter está registrado en México, de la venta de Street Fighter 2. No, aparte todos eran piratas, el noventa por ciento eran bootlegs y repros que hacían la banda y chinas y los vendían y las vendían aquí. Pues no más para para dejar ahí el cómo cambian las cosas. No quiero decirlo como con tristeza, porque soy generadora de contenidos. Entonces yo debería de celebrar estas cosas, pero hace nada en el subreddit de México, que tampoco es como que llegamos a ver, pero nada en el subreddit de México. Alguien puso un post diciendo tengo, tengo un ciber, tengo una de esas que tú vas a hacer. Quiles un Xbox no, o sea, como un arcade moderno. ¿No? Sí. Y el güey decía y la banda joven viene y paga para ver Tik Toks y ya no juegan videojuegos. Ah, eso ya es más triste. Y si fue de cómo ha cambiado la cosa, caray. Ajá, creo que les saldría más fácil ir al ciber y ver Tik Toks en la compu de un ciber. La neta, sí, la neta, neta, sí. Pero la verdad es que la cultura del arcade murió. Bueno, no, o sea, excepto coleccionistas. Ustedes no, pero, pero si en general no, ya, ya nadie dice vamos al arcade. Me explico porque es que más que hay en el arcade de hoy, el caballito, guacamole. ¿Cuáles son los de hoy? Como recortes o algo así. Sí, pues es lo único que queda. Y creo que el negocio recortes ahora. No, la verdad no. Pero es que tú creías que ahí tendrían los que son esos que eran como enviar todos movidos, ¿no? ¿Alguna mamá? No, pero no. Bueno, curiosa. Sí, hay algunos, pero muy poquitos. Según yo sí siguen saliendo arcade, o sea... Sí, pero puros son de Halo super mamalones con unos gabinetes increíbles. Ajá. Que el otro día encontré, ahorita que dijiste VR, sí, es muy raro, pero encontré uno que te mide el pulso de este... Es un juego de terror de disparos, on-rail shooter, donde este... Mira, ahí nos ponen eso. Los simuladores de combate aéreo. Los simuladores de combate aéreo. Una cosa, me imagino, no sé. No, pero este es un on-rail shooter donde... de miedo, donde tienes sensor cardíaco en la mano y la dificultad del juego va de acuerdo a tu ritmo cardíaco. Ajá. Ok. Pero espera, tengo preguntas. Sí. Si tienes el ritmo cardíaco elevado... Salen más cosas. Sí, sí. Pero... Y si tengo ansiedad... Pues ya te fregaste. Ah, y no solamente es eso, es 4D, así que te envía, te rocía, te echa polvo, así. Ah, muy caro. Me va a dar una crisis en ese arcade, güey, ¿no? Ajá. Guau. Sí, eso lo vi una vez en una recorcheles aquí en la Ciudad de México, en una plaza comercial, pero estuvo un rato y lo quitaron, porque era muy caro, nadie se subía. Y seguramente Don Gonzalo le dio un ataque al corazón y no se habla de esa historia mucho y eso también pudo haber pasado. Sí, así, 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 ese no es para ansiosos, o sea, hice taquicardias y no es para ansiosos. Te hubiera gustado porque era de piratas, pero si, si, si era, si era, yo sí, yo sí, respira, respira, respira. Sí, hay parques de VR, no, pero son como esos y son especiales, o sea, como tipo de que te ponen un VR y no hay un Mario Kart de VR que parque en Japón. Todavía no, pero dale unos años. No, 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 pero si había un gabinete de arcade de Mario Kart, creo. Sí, 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 no tenía como tres monitores. Parque en Japón, que es de VR y tenían un Mario Kart VR, ese tipo de cosas. Es que estoy justo pensando en eso, en que es que es de las arcades de hoy. No, las arcades de hoy es disparos, carros, motos, guacamole, este caballito, este, pero guacamole en pantalla, eh, ni siquiera es este. Ah, ¿es en serio? ¿Guacamole virtual? ¿En serio? Sí. No, espérame, acaban de darle nada, güey, ¿cómo sí? O sea, le golpeas una pantalla, ¿no? Ajá. ¿Qué? ¿Qué es esto? No, no, no. Y el chiste de estos juegos es, este, los tickets. Score, ¿no? Y ya. No, no, los tickets. Los tickets que te dan para cambiarlos por una pluma. Para cambiarlos por cosas impagables. Por tus sacapuntas. Sí, exacto. Fíjate que la última vez que vi un arcade hace un año en Las Vegas, en el Hotel New York, creo, todavía hay un salón de arcade que tiene máquinas viejas, pero estaba muy raro porque la parte de juegos de destreza, donde había otras canastas de básquetbol y todo este tipo de juegos más físicos, estaba llenísimo porque era lo que más te daba tickets y donde estaban los arcades de videojuegos, dígase de los gabinetes de Halo, de Mario Kart, de Whatever, estaba vacío porque los que estaban ahí jugando era gente que quería jugar y no le importaba tanto el tema de los tickets. Entonces creo que eso fue de los arcades ahorita, al menos en este, en este tipo de países donde la gente lo va a embriagarse y demás. Sí, claro. Oigan, y así como. Podría haber sido. Todas hechas en México y esas cosas, no había clones de consolas de videojuegos hechas en México? Sí. O sea, como con polis. No, todos mexicanos saben Chavo Station, no sé. No, bueno, todos eran chinas, pero el chiste más grande ahorita que dijiste fue la Poli Station. Sí, claro. Oh, no es cierto. Si hay una consola de videojuegos mexicana en cuando salió el Pong, que era este primer videojuego. Ah, sí. Hay una versión mexicana de Pong que se llama Nesa Pong. No. Ajá, Nesa. ¿Cómo Nesa Pong? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo Nesa o el Coyotl? No, no, pero eso sí tiene, tiene una explicación, es Nesa y ese fue el, Nesa fue la primera compañía de desarrollos mexicana que eran Novedades Electrónicas S.A. Y esos hicieron una, un bootleg de Pong, que ellos son oficialmente en los primeros desarrolladores. No se pueden llamar Novedades Electrónicas y hacer un bootleg de Pong. Sí. Es caro, güey. Claro que se puede, es México. Es México. En ese tiempo aparte no había TLC, no había NAFTA, entonces, pues no. No, igual si dijeron, nos lo inventamos, güey. Digo, este, se va a ver medio chistoso, pero pues miren, aquí tengo este, ay, está cargando. Tienes un screenshot del Nezapón. Ajá, miren, aquí se los muestro. Les voy a contar una historia. Hace, hace tiempo cuando vivía, vivía yo en el centro de la ciudad, cerca del convento de las Vizcaínas. Tenía yo un roomie que era ya bastante más grande que yo, como 15 años más grande que yo. O sea, si yo tenía 23, 24, él tenía ya casi 40. Y ese güey una vez vio que me gustaban mucho los videojuegos y me dijo, ah, yo tuve un Nezapón. Y yo en ese tiempo no sabía que era un Nezapón. Y en mi mente fue así de, este güey está mintiendo por convivir, ¿no? O sea, no, claramente no sabe de lo que habla. Oye, no, no, no. Hasta que lo googleé y si existía. Claro, sí, que dice que es del 73. Ajá. Fue fundado, este, como en el 70 y qué? 72. 72, o sea, es un año de que nació Atari y alguien en México dijo, wey, vamos a pire, a tearlo. Bueno, sí, también, sí. Pero si ven aquí está el juego, hasta me encanta el dibujito, así con todo y la placa en medio. Está igual, wey, era la misma cosa. Ajá. Más o menos, con otra carcasa. Solo que el Kong sí tenía las perillas, o sea, los, vamos a llamarle controles, estaban separados, sí, sí, sí. Pero sí. Por ahí en este museo del videojuego que pusieron los de gamers había un Pong. Pero bueno, de ahí un poco, y ahí es donde también empezamos a ver como el interés y la gente y es donde ya empieza el contenido. Y mucho del contenido empezó como Gacetas, que es algo como Gacetas, ajá. Este, en, aquí en México, este, hubo una tienda muy famosa llamada, este, el taller de Luigi. Este, que era, este, un, el taller de Luigi era un taller de videojuegos. Y el dueño se llamaba Luis y le puso Luigi, entonces, y este, y ahí es donde más o menos empezaron. Pensaban que era oficial de Nintendo y no era, wey. No era oficial de Nintendo. Y, este, y entonces empezaron, empezó este Gus Rodríguez con su Gaceta de videojuegos. Este, años después, obviamente, este Oscar con Limitex. Este, este, eh, tengo aquí la primera, eh, de, 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 carajo, está lejos de donde la puedo sacar. Ok. Pero tengo, tengo la primera impresa, sí. De, sí. La primera, según yo, era Final Fantasy VIII, ¿no? Sí, Final Fantasy VIII. Sí, sí, me acuerdo. Y, después, les puedo compartir un dato fino de esos de Transbandelinas, porque, de nuevo, o sea, fue, 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 fue mi socio. Un día me confesó, así como a calidad, como de peda. Yo hice eso para poder ir al E3. Pues mira, que, que eso nos dista mucho de una realidad moderna donde mucha gente va, tiene. Ese dato ya lo teníamos en el canal, cuando se llamaba diferente, tenemos una entrevista ahí con el, con el buen Artemio Urbina y nos dijo lo mismo. Exacto, entonces corroboro, corroboro lo que dice. Saben también quién estaba en esa edición y creo que como en una impuesta así súper ñe, Mario Valle, Bill Benny, que no sé si les suena quién es Bill Benny, llevó Electronic Arts por un rato, ahora tiene un fondo de inversión en proyectos de videojuegos inmenso, por si lo quieren buscar, Mario Valle, y tiene un hermoso libro donde cuenta también todas estas historias acerca de cómo se creó, cómo el mercado de los videojuegos en México y también es este Mario Valle es bonita persona para las historias de los videojuegos en México, nomás que ahorita está por fuera de México, pero es uno de estos elders y era como el RP de Atomix, no? Como que ahora pasó a dirigir este fondo inmenso. Bueno, hay millones de cosas que ha hecho Mario Valle, pero, pero échense una buscadita si no le conocen tan bien. El libro que tiene es uno que se llama administra tu pasión, algo así. Sí, exacto. Es un libro, es el Polish, pero cuenta muy de esos insiders de justo de que le llevó a los viejos. Y miren, hay una cosa muy bonita en ese libro en particular, en donde él dice que parte de lo que le gustan los videojuegos. Esto yo me lo yo compara la vida, esto yo le digo en clase de coaching y se consulta en un videojuego. Tú sabes cuáles son las metas, entonces sabes exactamente qué tienes que hacer para llegar allá, no? Y la gran mayoría es es que no todo el mundo, excepto esa gente loca que juega Zelda para pescar. Esto no lo hice mal, esto lo digo yo. La gran mayoría quiere jugar el juego para mejorar, para subir de nivel, para subir, no? Y entonces él dice que lo hermoso de los videojuegos es eso, que comprueba que la humanidad si nos queremos mejorar, lo que pasa es que la vida es tan compleja que tú no sabes que te va a llevar un logro y que no. Mientras que en los videojuegos cuando te la ponen claro es de a huevo, así es como mejoro. Y da un poco de hay que chido y como que habla bien de los seres humanos. Eso me explico muy cool. Le tengo mucho cariño al Mario. Ha hecho muchas cosas bonitas en el mundo de los videojuegos y justo es parte de esa primera edición Atomix era. Sí, sí. Y pues toda esa gente ha abarcado historia en México de diferentes maneras. Ha ayudado a ser harto consumidor de Atomix y de Club Intento. Sí. Algo que se me hacía, digo, no sé, a lo mejor por la manera en la que la vendían como revista de ricos, la Electronic Game Monthly, la EGM. Incluso cuando ya hubo aquí en México la EGM, era carísima. En Sanborns costaba como 50 pesos de esa era, que era una millonada. Cuando la Club Nintendo y Atomix costaba alrededor de 20 pesos. Veintitantos, 19.90 la Atomix la costaba. Y ni siquiera eran versiones regionalizadas. Eran traducciones directas de México. En realidad el EGM y todas estas publicaciones empezaron a tardar a hacer. Fue cuando más o menos hubo esta diversificación de contenidos porque el personal de Club Nintendo fue constante por muchos años. Igual Atomix fue constante por muchos años al principio, o sea, era la misma gente. Y nosotros los fans éramos muy, ¡Rivalidad! ¡Uno contra el otro! Todavía, güey, todavía. Pero ya ahorita ya es menos porque ya la gente acepta que uno... Y si no, aquí está la prueba, ya llegó al chat uno de nuestros haters de Nintendo número uno. Sí. Todos, Charlie, todos jugamos. Y no es pregunta de que quién lo juega, sino nada más por molestando. Más bien, ¿quién no juega a Zelda, güey? Pero igual, dale claro, menciona Club Nintendo. Aquí puedo decir, dice, que Crystalis era mil veces mejor que NES, pero lástima que SNK murió. Y sí te puedo decir que Crystalis era bastante mejor que Zelda de NES. Pero es que, pero ahí, Crystalis llegó como muy al final del NES. O sea, Crystalis fue de los últimos 15, 10 juegos de Nintendo, Zelda. No, no puedo hablar de eso. Tengo tres tatuajes de Zelda. No, pero, pero sí, o sea, empezaron ya, pero perdón. Perdón, no, 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 no. Eso solo quería añadir el fino dato que hablando de revistas para volver con Crystalis y Zelda. Este que había una revista hermana de Atomix que yo pensé que más gente conocía. Y digo hermana y que se hacía en las mismas oficinas, eran casi que a veces mismos diseñadores, diseñadoras. Él hacía un socio de Akira, pero que a fin de cuentas era parte de la misma producción. Y a ver si la reconoce de nombre Sputnik. Sí, 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 la conocimos. Entonces siempre se distribuían juntas y era como el otro proyecto en conjunto. En Sputnik llevo otra vida por aparte, pero pues también siento que es parte de esto, porque también si lo piensan cuando llega Nerdcore, que mucho tiempo después se habla de videos y tecnología por eso. Sí, y Sputnik, honestamente, para mí era una revista, en mi caso, era un poco intimidante, porque honestamente no sabía qué era. O sea, es porque Sputnik hablaba de todo. Porque pensaba que eran ruslos. No, no, pero es que Sputnik en su época hablaba de tecnología, de música, de cosas nuevas. Era mucho más variante. Era mucho, entonces yo la encontraba intimidante porque... Según yo, al día de hoy sí existe una revista Sputnik, ¿no? A lo mejor de... Hay un proyecto que es Sputnik, no hay una publicación que es Sputnik, pero ya no es lo mismo. O sea, Sputnik se vendió básicamente, ¿no? Sí. Y ya no son comunistas. Ya no son comunistas. Pero sí, yo sí me acuerdo, especialmente porque veía el papel, el formato, muchas cosas de diseño eran semejantes en ambas revistas. Este, pero para mí sí era así como, ¿de qué trata esta revista? Porque me acuerdo que había un mes que una portada era un grupo musical y otro mes era una cosa tecnológica. Claro. Y otra cosa era una publicación futurista. Entonces, o sea, yo no... Es que aparte Sputnik suena, o sea, no suena atractivo para alguien que no sé, igual me equivoca. Ya del contexto. Porque yo pensé que era como mecánica popular y de repente veía, pero aquí hay música y aquí de esto... No, compra. ¿Tú sí consumías mecánica popular, te cae? De vez en cuando. Sí, bueno, me tiras yo, tal vez de que hablo yo también. Sí. Digo, y aquí, y aquí, yo lo digo porque cuando yo encuentro algo, yo así les comento aquí mucho a los chicos y se extraña a toda la gente, pero yo no escucho música. Entonces, ver una revista de música es como de, ay, qué flojera. Sí, la verdad es que las revistas de música, las revistas de videojuegos, a fin de cuentas, también traen estas cosas a la Club Nintendo, una cosa muy volada, ¿no? Pero las otras traen también todo este de, pues eso, este juego funciona así porque tal y detalles que no consigues en ningún lugar, ¿no? Mientras que en el tema de la música, pues esta gente las entrevistan en todos lados y platino como que, como que literal, sí, era solo aquí en Atomix, vas a leer de esto y Máximo Club Nintendo y eso. Y por eso yo creo que también traen ese como gusto de no, es que si la tengo que comprar, nadie más me va a decir por qué o cuándo viene el próximo Zelda, la neta. Nadie más es tú, no, pues el noticiero no hablan de Zelda, no, periódico, no, en cambio de música, sí, de noticias de farándula, no? Entonces es como que la gente está más alterada. Yo creo que por eso son otro pedo, la neta. Antes de movernos del tema de los medios, yo me acuerdo perfecto que me emocioné muchísimo porque yo era fiel seguidor de Atomix cuando sacaron esta revista de iPad y hasta hubo un retuit de Hideo Kojima y andaban voladísimos y todo. Yo estoy dispuesta. Ok, un momento, un pequeño participante que no sabe. Esa revista de iPad fue un diseño de Akira, de querer hacer un producto solo para iPad. No había herramientas para publicar libros en iPad en ese entonces, entonces tocó empaquetar la revista dentro de una app y hubo todo tipo de pedos para poder vender la revista dentro de la. O sea, ahí le puedo hablar largo y tendido, pero ahorita lo que más me duele es que ya no existe porque funciona solamente en ciertos iPad de cierto año, conciertos y está operativo, que si logras mantener esa iPad funcionando porque pila actualizó todo eso todavía la puede que no cargue porque bajaba algunos datos del internet y me da un poco de porque era hermosa, como era una fecha a la medida. Entonces no me acuerdo qué juego era en que esto es todo. De paso, Artemio diseñaba un norte, perdón, Asher. Ok, diseñaba un chingo de esto. Aquí nos dice que la tiene por obtener. Cuídala. Tenía tiempo pasado. Cuídala. Ya nos dijo que tenía porque era un iPad 2, sí, claro. Entonces, o sea, el punto es que conseguirla por sí es difícil. Yo me acuerdo que había, por ejemplo, no creo que juego era, pero vamos a decir que era un Zelda, ¿no? Como para ponerle contexto, que para poder leer el artículo tenías que solucionar un puzzle, como en Zelda. Y si lo solucionabas como hacia el hielo, entonces el artículo salía cargado con bloquecitos de hielo. Si lo solucionas hacia el fuego, el artículo salía cargado con llamitas y todo esto era hecho a la medida. Es hermosa. La verdad es que perdón, es que así recuerdo son lo que sabes que me encantaba esa revista. Por eso es que después dije qué pasó, por qué se murió? Claro, claro. Pues es que Atomix pasó por un sismo complejón ahí entrando a los 2014. Eso es general de todo todo el medio. Y cuando apareció Gamer, este la tienda y el sitio y la tienda en línea y todo eso. y eso es de nuestras decisiones de negocio. Pero también del otro lado es que detrás de esa revista había una agencia, mi agencia, donde está la Lambertini, pero y pues por supuesto Akira, pero el punto es que era un producto, era un producto de desarrollo, es que no era una revista, era una app por edición. No, hoy en día ya es otro cuento, pero si era un producto hermoso. Yo creo que eso fue lo último de Atomix, porque los foros tampoco tuvieron mucha vida después por si estuvieron en los foros. Yo digo como hablando de Voldemort. Creo que aquí visitando un poco los recuerdos del YouTube, creo que aquí ya lo encontré. Sí, hay un tráiler que está por ahí, que es fácil de encontrar, si lo puedes. Hay un tráiler, exactamente lo que es muy bonita, muy bonita. O sea, pero vaya época también, no? Porque era Atomix mal. Fue cuando comenzaron los conciertos de videojuegos. Con el B concert, me acuerdo. El Bicón, que eso fue Punisher. Punisher comenzó a hacer esos conciertos. Yo fui a ese concierto con Harry, que está aquí abajo de mí. Ah, sí, que fue la vez que fue la última persona que tocó fue este Akira Yamaoka, no rifado. Tengo una guitarra firmada por Akira Yamaoka. Guau, pero si era toda una época esa, porque estaban pasando muchas cosas con estas como por así decir quinta camada, porque seguro habían muchas anteriores donde Claudio. Es que piensen ustedes esto en el mismo lugar. Asher, Claudio, Punisher, este Artemio, Akira, Leo Lambertini, Pablo Paillés, Daniel Mastreta. ¿Quién me falta? Saben, es como cada uno de esos representa una startup o un proyecto. Oye, pues no. Ah, esto era Atomix Max. Qué joya. Sí, sí, me acuerdo perfectísimo. Sí, caray. Es más, ahí al fondo eso está grabado en las oficinas de Atomix, en mis oficinas también. Ok. Y sí, justo todo el arte era hecho a mano. Este y era diseñado. O sea, no era un estándar de revistas. Todo esto se tuvo que inventar. Cómo lo hacemos back? Cómo lo hacemos adelante? Cómo? Dónde ponemos los contenidos? Y lo que pasa es que sí es verdad que Akira vino del 2046 a decirnos cómo era el presente. A mí no hay cosa que me sorprenda más que ver gente ahorita entrarle al stream. Y yo recuerdo que mis streams con Akira comenzaron. Ojo aquí, en 2009. Ajá. Yo los veía en Ustream y así cosas así. Sí, caray. Es que estaba muy adelantado ese chaval. Este y era un proyecto. Véalo, ahí está. Sí, claro. Qué chido. Toda la gente detrás de este proyecto está Claudio y esa fotito es Claudio. Y pues ahí es. Nunca aquí entra la gente detrás de más. Dice claro que si era en Justin TV, Justin TV. No, 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 no. Justin TV fue después, no? Ajá. Para que entiendan lo joven que me ha dado bebé, 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 checa, checa. Como el fondo de. Ajá, se está moviendo. Ajá, pero es diferente. Es lo que está explicando el video ahí. Exacto. Sí, que esos detallitos y esas joterías son hermosas. Es como de. Sí. Ah, y vean ahí, ese es Daisy del Carmen. Qué prestantes de este. También que más descanse Daisy y el tema es que sí, caray, como que había tanto detrás de este proyecto. Y no, pues lo que hacía aquí era aquí no le encantaba Ustream. Yo me acuerdo que yo lo conocí. Él todos los sábados iba al mi casa sin falla. En mi casa es este súper japonés que nació en México y en la Roma. En la Roma. Exacto. Y entonces me acuerdo que a veces hacía transmisiones a Ustream, que es una plataforma que ya no existe. No, no hay Ustream. A una cosa que se llama Kik, Kukika. Esto sí que es viejo y Kiklo Kik, Bernara Kik ahora aquí. Sí, sí me acuerdo de. Sí, caray. Y luego para la transmisión en casa se hacían Ustream y teníamos un website que en ese entonces lo diseñé y lo desarrollé yo para poner el chat, el video, ese tipo de cosas. Luego de nada me percaté. A mí se me ocurrió que para ese website yo le puse un poquito. Esto es el 2009 un poquito, le picas y todo el website se pone oscuro y hacen. Alguien me dijo o sea, tú estás ocupando Dark Mode en el 2009. No patente nada. Bueno, y el tema es que es ahí. Había una versión que transmitía en 720 que se llamaba la versión burgués para que tuviera una chingón y caray. Pero bueno, el caso es que eso todo fue antes de que existiera transmisiones a YouTube ni hablar de estas joyas que tenemos hoy, no? Y era, era tan, tan, tan atrás que a mí no se me olvida que vino un personaje de YouTube de México cuando estaban lanzando y nos decían es que no hay creadores de YouTube. Entonces a Nero por el podcast con Akira y con Leo nos autorizaron el primer o de los primeros canales de YouTube de México monetizables partners, pero fue a mano y tocó pedir autorización porque no cumplíamos con ningún estándar de nada porque no usábamos YouTube. ¿Quién usaba YouTube en el 2011? No, entonces YouTube era nuestro respaldo de los videos. O sea, no puedo hacer este retrato que hay tu guardas ahí en YouTube. Eso algo va a servir. Con esta transmite en Tik Tok y eso que Tik Tok ya es famosísimo, no? Pero sabes cómo decir? Bueno, pero no. Y y luego, luego a veces pienso, o sea, Akira tenía chance de ser wherever. Me explico sin broncas, sin broncas, pues no más porque arrancó antes que todo el mundo. Todo el mundo y luego se fue a Japón, se fue a buscar desarrollo. Víjamos en Japón, tuvo sus temas y volvió y pues todo eso se interrumpió. Y yo creo que la tormenta comenzó con el 2014, pero sí fue una época muy bonita y justo yo creo que el gol, o sea, el pic de esa época fue Atomix. Mácarra que la traes al tema es como de si es que era un bonito recuerdo. Sí, ese fue el pico de esa época. Fue un gran momento. Especialmente cuando no existía en México en la sección de libros y revistas de Apple, que después a mí se me hace que Apple los vio y les copió la idea. Porque medio mundo estaba en ese pedo, ¿sabes? O sea, porque sí, 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 es que era muy nueva, güey. Era así, porque yo no, o sea, yo, yo honestamente como yo no soy tan fan de la manzana, pues siempre veía algo de Apple iPad y decía. Es un iPhone 3 de Joaquín, no mierda. Pero es el trabajo, no es mío, no, pues no lo he pagado con mi dinero. Me lo patrocinan. Mira, mientras, pero lo que sí es que yo sí, honestamente yo no sabía de esta aplicación porque pues yo estaba súper desconectado de eso. Pero lo que ustedes me comentan o lo que estás diciendo que desarrollaron es para mí es pues que no es la aplicación de magazines, el de Bookshelf que salió después en Apple. Salió después y salió después. Y ahora ya hay como un generador de revistas y no como, pero es que en ese entonces era de wow. Y nada, nada, pues es que quiero hacer ocurrían cosas así futuristas, la neta y las perseguía de él. Y la verdad es que sí tenía este bonitas ideas. Un chingo que hoy en día ves que dices wey qué pedo. Es más, todavía hay unas que todavía no he visto implementadas y digo, esto es un hitazo, no son de esas cosas que hacía sus streams de casa, que ponía música, ese tipo de cosas. La verdad es que venía con temas derechos de autor porque no se puede tan fácil, pero no se puede tan fácil. Sí, este y creo que también una de las cosas es que empezó a como traer más exposición de cosas a México, o sea, de que México es un lugar en el mapa donde se consume videojuegos y que es donde empezaron ya a llegar las cosas ya regionalizadas, este con doblaje local y con ya las compañías expresamente la modernización de los videojuegos. La modernización porque ya es cuando viene un poco la parte de empezar a hacer doblaje latino, porque hasta los noventas, especialmente en el mundo del PC gaming, si teníamos acceso a juegos en español de aquí donde yo siempre salgo el privilegio y donde aquí siempre mis compañeros me molestan porque saco mi privilegio. Y todos los juegos en PC para mí era muy normal recibirlos en español castellano porque especialmente EA importaba mucho, mucho hacia México de España, pero pues a los mexicanos, bueno, en general a mí no soy muy fan del castellano para los juegos. Siento que no me da el sentimiento, entonces empiezan a venir como juegos en traducciones al español latino, juegos en español. Creo que muchos no saben esto, pero hasta Club Nintendo, el el staff de Club Nintendo ayudó a la traducción al español latino de un juego de RPG de Nintendo 64. ¿Qué se llama? Se llama siempre se me olvida, pero este no, porque no, no fue la Yes of Zelda. es un RPG para 64. Sí, se llama, creo que es el Shadowgate. Si no me recuerdo, el Shadowgate 64. Mira yo tuve un 64 jugué Zelda y luego descubrí PlayStation y se me olvidó el. Y se acabó el Zelda. Ajá, Shadowgate 64 era porque era una adaptación de un juego de que ese venía en español latino, que fue de las primeras cosas que yo veía como ya enfocados hacia México. Este y aquí después ya en los dos dos miles se empezaron a a ver más cosas y algo que yo me acuerdo mucho es Halo en español. Halo 2 en español fue así como que la gente el uno no salió en español. No, el uno no recuerdo, pero si no el uno ya es que cuando llegó el uno Microsoft no tenía Xbox en México para el dos. Ya vio que ya hay dinero y entonces este no. Y de paso digo yo no sé si esto sigue siendo verdad, pero cuando yo estaba en esto que ya tienen 10 años a mí, yo me acuerdo que a mí me decían que México es dominado por Xbox, o sea que la estadística era que si tú juegas un videojuego en México, estás jugando un Xbox. O sea, eso es como si si caray y no me sorprende que se hayan aventado del todo así de plano, de lleno con todo, no con con las cosas de Halo si ahí nos dicen que nos patrocina Sony porque nos la pasamos hablando. Si parece y mira aquí dale caro. Ella ella es de las mías hecho de empires fue de los primeros masificados en español. Sí, claro, sí que fue que fue con todos los acentos acuerdas de las burlas. Las burlas estaban regionalizadas. Bueno localizadas más o menos hay dos, tres una burla que decía mi abuelita juega mejor que tú. Y así decía. Qué locura. Pero sí y eso que tú comentas este tiene mucho que ver porque de las tres compañías grandes son este Nintendo en México. Su historia ha sido bien chistosa porque va y viene y va y viene. No, pero es que antes era una cuenta de Twitter latino. Es que mira, digamos en los ochentas se llamaba y tocho después en los noventa se llamó game la y ahorita es la también pero todos han sido gamela. Pues este que han sido compañías que han. Yo sé que es game la game la, pero creo que si era gamela. ¿Cuál era game la games latinoamérica? Bueno, yo les voy a dar un dato de Nintendo en México. El primer Wii que se abrió, mostró y jugó en el mundo a calidad comercial, lo jugó Asher en Atomix. Ah, vele. Así como el primero que se permitió abrir para que un periodista, todo eso lo saque a Asher. Por si algún día quieren ir y molestarle con las cosas por allá. Pues siempre lo molestamos. Siempre lo molestamos, sí creo que lo vamos a visitar en su evento en unos 15 días, ahí vamos a estar con él. En su evento de cosas retro, vamos a ir a gastar seguro. Anda, sí. A gastar dinero. Pero sí. Va a ser un proyecto chido. Sí. Y digo, regresando un poco después de esta Sony, Sony que pues miren, Sony es su mundo y su universo y ellos pues se cocinan siempre por aparte. Y Microsoft, como siempre ha estado desde la PC en México, México fue el primer país donde hubo, ¿cómo se llama? ¿Se dice videojuegos? ¿Game Live? ¿Xbox Live? Xbox Live. ¿Fue en México? No juegan, no juegan en el Xbox, ¿no? Yo no juego en Xbox. Yo sí, yo soy evangelizador del Game Pass, de esos que dicen que si tienes un Xbox deberías tener Game Pass. Sí, yo también. Tengo Game Pass Ultimate para jugar en PC. Y a cada rato estamos chinguejode con el Game Pass. Pero Joaquín no tuvo ninguna consola después del NES, entonces se entiende. Entonces, digamos que por eso en México estamos, y aparte la cultura gringa nos afecta tanto que por eso casi todos tienen un Xbox. Yo en la era del Xbox, a ver, vamos a ubicarnos un poquito, este, puro Nintendo, 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 luego Nintendo 64, PlayStation, pero yo no tuve Play 2 a pesar de que todo el mundo tenía Play 2 porque pues esa madre vendió. Es que Harry, es que Harry era, es que Harry era mi amigo con Play 2, entonces yo no necesitaba tener Play 2 porque aparte Guilty, pues no comprábamos juegos originales, no nos alcanzaba, la verdad. Así es. A ver, aquí pregunta rápida. Nintendo, Sega, PlayStation. Uf. No, no, esa es una pregunta, pero si tomar un bando. Sí, sí, por eso. Bando, ¿cuál bando son? Híjole. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pasé muchos, muchos buenos ratos con Sega. Saturno, Play 1 o Nintendo 64. Ahí está mi respuesta, amigo. Mira, te digo algo, así como tú dices que Sputnik te intimidaba. Ajá. Es entonces el PlayStation me intimidaba, era como de, ¿por qué es todo complejo? No, en épocas del 64 y eso pues, ¿no? Entonces me tomó mucho tiempo entender y entrarle, ¿no? Y ojo que al mismo tiempo yo fui muy PC gamer, ¿no? Pero eso es como esta consola tiene muchos botones. Y luego pues ya cuando volví, pues volví a tono de Atomix y ya la verdad es que todavía tengo ahí la consola. Perdón, aquí, ahí está todavía. Ok. Hay una Dreamcast, pues, si quieres. Sí, es que la Dreamcast fue una cosa muy adelantada a su época. Sí, la verdad, sí. Y también, digo, una de las cosas que viene de esta parte moderna y de México es la representación de México porque, este, muchos botones más que un teclado. Pero es que es para ella, Charlie. Uno que es PC gamer, pues, está acostumbrado a los 110 botones de la tecla. Pero es que cuando no vienes de... Si vienes de jugar NES, que son dos botones de acción, dos botones de dirección y la cruz. No, y pasarla bien. Ajá. ¿Por qué? Vean nuestros streams donde Joaquín se queja cuando jugamos Gears of War diciendo que no es un juego optimizado para PC. Y está muy bueno. Ajá. Es que yo sí estoy como muy acostumbrado a jugar con PC, entonces de repente me sacan un juego de pistolas y me dan... Y dicen que lo tengo que jugar con un control. No puedo. No, no, lo están jugando con teclado y mouse y estabas diciendo que estaba horrible. Ajá, sí me quejo. Pero, este... Lo que sí, otra cosa que viene de México es la representación de México. ¿Que ha habido representaciones buenas? ¿Que ha habido representaciones como quién... ¿Por qué esto es México? ¿Estás diciendo que Tijoc no es la mejor representación de México que hemos tenido? Dejémoslo que hay un choque cultural ahí. Ojo, aquí no hay apaches que se visten de mezclilla. Y viven en el desierto. Claro. Que creo que esa fue como la primera aparición de México grande en un videojuego, Tijoc, en el Street Fighter 2 Turbo. No se parecía a nada mexicano, pero... No sé qué decir de eso, porque seguro si le rascas aparecen algo muy... Sí, no, pero mire... Seguro hubo un güey así súper... Digo, ya sabrán cómo, de súper white. Y dijo, así son los mexicans, I've seen them before. Entonces, sí, seguro. Y viven en el desierto y tienen sombrerotes. Sí, creo que si juegas versiones posteriores, ese escenario ya está completamente cambiado. Hay otras apariciones que han sido buenas, como Grim Fandango. Grim Fandango es un gran juego que representa la historia de los muertos en México. Es mucho de Día de Muertos y si no lo han jugado, compren, lo cuesta como 20 pesos en todos lados. Sí, la neta, la neta, la neta, sí. Y estoy viendo acá la lista y pues está Kerval ahí también, en esta ya era moderna de la gente, de las publicaciones. Me gustaría decir post-consola, ¿no? Ajá. Y como que esta gente no está tan pegada en... Ay, Caro, está atento a la razón. Está la de... Perdón, Caro, dice en el chat que está la maquinita vaquera, donde salió un vato rosa con sombrero. Viste... Ah, sí, es cierto, Sunset Riders. Sunset Riders, Sunset Riders. Sunset Riders de Konami, sí, es donde el vato rosa porque era como parte del... El rosa era el más cool, déjenme decirle. Sí, Sunset Riders, tienes razón, dale, Caro, Sunset Riders, porque era del otro epítome, pero Sunset Riders salió después que Street Fighter 2 Turbo, porque fue de la época en la que Konami empezó a agarrar los juegos de disparo. Este... Fue una época como que todo se traslapaba. Este... Algo más moderno, ahorita que nada más antes de llegar con Kerbal, porque Kerbal va como más para el desarrollo. Este... Forza 5. Forza 5. Forza Horizon 5. Yo creo que ha sido... Es como un mapa cipriado de México. O sea, yo que le estuve dando horas y horas y está muy comprimido, pero está muy bonito. O sea, sí le... Ajá. Sí, sí se ve que había dos, tres mexas ahí en su equipo de desarrollo y les decía, no, güey, no comemos frijoles diario, mira, si hay edificios. O sea, sí, ya había gente que no intentaba apropiarse culturalmente de algo, sino que lo intentaban hacer de la manera correcta, creo yo. Pero, pues, igual, no sé, se siente muy gringo en algunas ocasiones, la verdad. Pero, digo, y sí, porque ese es Forza 5, Forza Horizon 5, es ese juego en el cual el gringo piensa que la Baja, Guanajuato y la Ciudad de México existimos en la misma cuadra. Ah, eso que dice Caro ahí, que había un juego en Super Nintendo que se llama Baja 1000, es de una carrera que se realiza en México que se llama la Baja 1000, justamente, que es un rally. Y es como muy famosa porque toda la gente, todos los entusiastas del automovilismo tipo rally, pues, le entran a esa madre. No somos las personas correctas para hablar de eso. Estoy googleando mientras hablamos y me topé con una lista en Wikipedia de juegos, videojuegos desarrollados en México. Y hay una cosa que en la vida había escuchado que se llama Rage of the Dragons. Ajá. Le pico y entro. Y entonces Rage of the Dragons es un juego en el 2002 hecho para el Neo Geo de pelea de pelea mexicano. Ojo a la historia, se llama Pepe. José Luis Rodríguez es un luchador mexicano. Bueno, después de encontrar un pergamino del dios Quetzalcóatl, sus habilidades de lucha avanzan considerablemente. Wow. Así es. ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? Rage of the Dragons. México fue. Es que eso es una historia un poco curiosa. Neo Geo, como sabemos, pues obtuvo una crisis en los 2000 en lo que la empresa fue panza para arriba y después regresó. Y en esa época empezaron a dar, empezaron a dar juegos a miles de estudios. Ese tiempo estuvo en una, fue dueño una empresa coreana quien manejaba Neo Geo. Y entre esos estudios salió este grupo de mexicanos que eran fanáticos del King of Fighters. Y que conocían a gente de SNK antes de que se fuera panza para arriba. Y les dieron chance de hacer este juego. Que era una reedición del juego de, de la historia de Doble Dragón. Este, como renovada. Entonces, no me lo has vendido bien, la verdad. Pero bueno, es que es como, y es un juego de dos contra dos, este, de peleas. Y sí, o sea, está Bill, Billy, aquí ven el inicio. Está este, el otro hermano que siempre se me olvida, Jimmy. Jimmy. Jimmy, ¿cómo? Ajá. Y una, y un gran, con este resto de personajes. Está Bobo como uno de los jefes. Y entre todos, pues está este, este par de personajes que son mexicanos. Porque obviamente si el juego iba a ser desarrollado por mexicanos, iba a haber. Y eso de ser carísimo, ¿no? Seguro ha de ser carísimo. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí está Pepe contra Jimmy y Billy. No manches el Pepe, güey. Ajá. Güey. Que, 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 que el look de Pepe estaba mejorado. No, ya no era tanto como, como T-Hawk. Ok. Pero sí, Rachel's Dragoons fue el único juego que hizo Evoga, que era la compañía que hizo el juego. Porque después, este, hubo lo mismo de siempre con compañías mexicanas, crisis, problemas, el dinero. Pero le dio chance de sacar este juego. Y realmente es un buen juego de peleas. Se ve mal. Hay que conseguirlo para jugarlo en stream. Ajá. Jimmy era, es Pupa y Pepe son las, los dos, es la pareja. Porque puedes hacer parejas combinadas de varios personajes, pero están las parejas por, por historia. Y ellas eran los, la pareja Pupa y Pepe. Estoy viendo este personaje. Eh, hay entrevistas recientes del este. ¿Cómo se llama? A ver, es verdad que lo lo perdían. Ángel Torres, director de Evoga y recientes, digo en 2016, pues no, pero al parecer es una persona que tiene alguna forma de descendencia o ascendencia japonesa y ya dice este no, o sea, como que no dice que estén trabajando en absolutamente nada nuevo. Qué locura. Estoy en shock. Esto no sabía nada. Ajá. Sí, y es que digo este, este juego, como es un juego de una sola compañía que en una época oscura de, de, de New Geo, que muy poca gente lo conoce. Yo sí, siempre que lo encontraba en los arcades, yo siempre lo jugaba. El juego del taquero. Porque el juego del juego del taquero, porque hay varios, varias este bootlegs donde hay uno que es el juego de taquero. Ahorita se los busco y les dice que la joya más hermosa de la corona de los juegos, de juegos desarrollados en México es Mulaca. Sí, por encima del juego del taque. Mira, Mulaca, Mulaca. Ey, 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 ey. Aquí también hay que poner que tocat si está Mulaca, digo. Sí, sí. Si jugaron que tocat. Sí, no, claro. Lo ubican. Bueno, está bien. Hablemos de lienzo, porque el lienzo la verdad sí tiene corazón. Yo sí creo que es producto chido y si lanzó en consolas bajo esa lógica. Y sí, porque yo llego yo cuando leí la primera vez de lienzo y Mulaca, sí me dio como mucho este, mucho este sentimiento de ver. No manches, una compañía de videojuegos mexicana que va a salir, este va a sacar un juego en una consola. Después de Mulaca, ahora que lo pienso. Iba a sacar un Aztec. Ajá. Ahí por ahí busquen en nuestro canal una entrevista con los chicos de lienzo de cuando iban a sacar Aztec. Y hablan ahí un poquito de eso. Le fue muy mal el juego, lamentablemente. Tiene muy malos reviews y demás. Pero bueno, este por ahí nos mandaron una copia y se vieron muy buena onda. Entonces, pues. Qué chido. Espero que lo que sea que estén haciendo, esté saliendo bien. Sí, porque en concepto Aztec se veía bastante bien. No se veía mal hasta que es del 2022. O sea, es un juego de la que pasaba. Y pero tenía buenos visuales. O sea, si si vemos acá, si este se ve bastante. ¿Qué es eso, güey? Tan cool, güey. Qué chido, güey. Wow. Pero. La verdad, cómprenlo. O sea, yo lo compré porque pues quiero que sigan desarrollando cosas, la verdad. Sí, la neta yo también. Sí, se ve. Está divertido. Tampoco. O sea, no esperen un juego triple A, pero está muy bueno. Es de no, yo no tengo problemas viendo anime. Lo puedo controlar cuando quiera. He de decirle que aquí con Ark es nuestro comprador, este comprador compulsivo número uno de videojuegos. Este. Qué chido, qué cool, güey. Y dentro de eso, yo quisiera ahora sí regresar un poco a lo que es este desarrollo y todo esto. Kerbal Space Program, este juego que yo me acuerdo que la primera, otra vez regresando un poco a la historia del mundo PC, este, Kerbal Space Program, estuvo, yo lo veía, lo conocí por Steam y estuvo, y no sé por qué, a mí en mi catálogo de juegos todo el tiempo me salía, todo el tiempo me salía. O sea, pasó años el juego en, en este, en, en este modo beta que tiene Steam. Recuerden, ¿cómo se llama? Early Access. Early Access. Este, perdón, a mí se me va el nombre de todo, pero, pero me acuerdo de las cosas. Estuvo añísimos en Early Access y ya después de varios años que vi que fue desarrollado en México, dije, ¿qué? Este, como es un sandbox, realmente no es muy de mi gusto, pero, ya, pero no digo que sea malo, simplemente no soy fan de los sandbox, este, pero a mí me, yo me sentí como muy padre, así, ay, qué padre, un juego mexicano que causó tanto revuelo porque ya cuando salió de este, de Early Access y después que tenía relaciones con la NASA, la NASA, este, se sabe de la NASA, este, es un chico local. El 2 está en, el 2 está en desarrollo. Sí, sí, pero el 2 es incluso reservar, bueno, que no, que no, que no, que si es como el Minecraft de la banda nerd del espacio, o sea, si he visto gente. Hay canales de YouTube donde dicen, ok, le vamos a explicar cómo es la misión Artemis y simulan todo en Kerbal para tener las gráficas, si me explico, este, y para explicar cargas de los cohetes y cosas, es bien chido, la neta sí. Sí, es que se ve que, que, que sí le echaron ganas y aparte no solamente eso, sino es un juego que era constantemente actualizado, o sea, casi, casi salía nueva nave espacial y lo vamos a guardar, poner en el juego y, este, y era un gran desarrollo, este, y no solamente eso se quedó en PC, sino empezó a salir en otras plataformas otra vez, que es donde realmente a veces vemos que, este, que en México tenemos como que este potencial de poder hacer el desarrollo. Sí. Y que muchas cosas. Yo puedo hablar un poco de eso, porque justo, como les digo, fui parte de Héroes del Ring, directa o indirectamente, y de lo que se hacía en Slang, que por si no lo ubican, busquen a ver Slang, videogames, este, con unos por darle. Son entonces de, de, de Televisa que no mucha gente le gustan, pero una de las cosas que me acuerdo que se discutían mucho en ese entonces es que México tiene una industria inmensa desarrollo videojuegos, pero muy corta de publicación, porque hay mucha gente que hace millón. O sea, hay estudios inmensos de hacer los, las texturas de Portal 2. Me explico los, los sonidos de tal cosa. O sea, como que hay un chingo de piezas, pero no hay un mega estudio que haga publicación. No? Entonces, como que lo que dices, la verdad es que si México tiene un chingo de esto, o sea, México animación 3D tiene un chingo animadores, animadoras, no México en música, tiene un chingo de gente en música. Lo que pasa es que nadie está bajo el mismo proyecto. Y me acuerdo que siempre me decían si tan solo pudiéramos pegarlos, y ahí es donde de repente muchos empezamos a ver como que esta fuga de talentos, porque la gente se siente un poco, pues, frustrada, porque por lo mismo de que hay proyectitos aquí, proyectitos allá, proyectitos aquí ya. Realmente proyectos grandes, grandes no ha habido. O sea, no es como que exista un juego con muchísima inversión en México, fuera de justo lo que hacía Slank, que agarraba licencias, pues, grandes, la triple A, el chavo y todo esto. Pero por ahí tuvimos chance de entrevistar a los chicos de Navegante, que hicieron Greek, que está buenísimo, que para mí es, así, opinión personal mía de mí, es el mejor videojuego mexicano desarrollado ever. Lamentablemente se nos perdió esa entrevista, si nos vuelven a ver, por favor, contáctenme. Sí, sí, fue una cuestión de logística que nos ocurrió ahí. Pero increíbles, la verdad, se portaron súper bien, y nos contaron de pe a palo cómo iba el desarrollo de su juego. Ya cuando había salido, ya estaba incluso la versión física, si no mal recuerdo. Y, pues, a mí me encantó, lo disfruté un montón, y quisiera que, si les gustan los platformers, tal vez un poquito metroidvania, le dieran un chance, se llama Greek Memories of Azure, con Z. Si no lo han jugado, cómplenlo, porque está súper barato y... A ellos les ha ido súper bien, tienen súper buenas críticas, salieron versiones físicas hasta en PlayStation 5 y Xbox Series X. Entonces les ha ido bien. Oigan, encontré otro videojuego mexicano en esta listilla de Wikipedia que se llama Elliot Quest. ¿Les suena? Elliot? No, ese sí, no. Elliot Quest, no. Es del 2004. Vean esto. Salió para lo Uya. Oh, no. Oh, no, no. Wii U. Sí, pero también están en la Uya, así que locura. Y para el Play 4, el Xbox One. Y lo hace una persona que se llama Luis Zuno, que está... O sea, el estudio se llama Ansimus, que no sé nada de Ansimus, pero en Instagram.com, diagonal Ansimus, la primera S y la segunda Z, Ansimus, por así decirlo. Está Luis Zuno, que parece que es un artista chido de videojuegos y su juego entero. Pues Elliot Cuesta está hecho en el 2014, con un port para el Wii en el 2015. Y es un Metroidvania. Al parecer se ve bonito. Y eso en México, pues... Que se ve que este chico, Ansimus, tiene como que varias entradas de juego. Como que su estilo es muy de... de pixel art. Porque viendo un poco, este... su página. Sí, como que tiene... Como que... Tiene varios, ¿eh? Porque no solamente son uno, son... son varios juegos los que tiene aquí listados en su... ¡Ándale! En su página. ¡Hola! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Había visto en esa lista. Hay un juego también, supuestamente en México, se llama Atractio. Hay un juego de Gameloft. De hecho, por Gameloft México, pero esto ya para Android y Windows Phone. Windows Phone. Windows Phone. No, pues es que ya tiene... ¿Qué es esto? ¡Qué locura! Había un juego, ahorita me estoy acordando, no sé si sea mexicano, pero me acuerdo y no lo sé, porque no sé de dónde venga el tipo que lo está desarrollando, que se llama Alonso Marín o Alonso Marín, Martín, una cosa así, que se llamaba Hartford Alicia, que lleva como 10 años en desarrollo. Me acuerdo que yo le kickstarté de que 10 dólares, una cosa así, y tiene la vida entera, pero no sé si es mexicano, solo el tipo publica todo en español. Aquí está Alonso Marín. Perdón, Alonso Martín. Martín. Y sí, se ve que... Bueno, ya tiene varo, pues está... Pues mira, tiene entrada en la tienda de Steam. Pero en Steam lleva años, o sea, sí, años. O sea, no se tiene la vida entera ahí. El kickstarter se juntó hace muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Dice Metroidvania RPG. Ese es el tema. Es como de... Como todos. Uy, no, 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 espérense. Si esto ya tiene un buen, porque originalmente iba a salir para PS4, Wii U o Vita. Yo tengo dinero ahí. Porque pronto te llegará tu copia para tu PlayStation Vita. Para tu Wii U o tu 3DS. Pues está bueno para que lo prenda, porque hace años que no lo prenda. Y de todos modos, tuvo una última actualización el 30 de julio. Es que en sus redes sí sigue publicando cosas. De repente publica screenshots, uno que otro gameplay así, súper minúsculo. Pero pues quién sabe si vaya a salir en algún momento. Pues mira, la historia de Héroes del Ring, que fue que estoy viendo en el 2010. y el cuento fue que de nuevo Héroes del Ring, miren, este como así los, el meme de todo se conecta, no? Héroes del Ring, slang, Atomix, gamers, este carajo, todas estas tiendas en línea, en fin, son dos personas, Abraham Bautista y son los hermanos Bautista, de hecho, no? Y el caso es que un año de por algún motivo no se iba a hacer uno de los juegos de lucha libre, no sé cuál, el que se hacía todos los años, W, y digamos, alguno de esos iba a ser. Y entonces dijeron, güey, este es nuestro año para posicionar uno de lucha mexicana. Hicieron esta bestia que se, que se llevó millones de dólares en promo marketing, la verdad es que sí lo hicieron bien. Y para que entiendan lo enredado que era todo este cuento, hicieron un ring de lucha libre, con una liga entera ilegal de la triple, o sea, y como espacial legal, o sea, cien por ciento legal, si no, cien por ciento legal, este de la triple A en el E3 y a lo largo del E3, el campeón de esa liga de ese año iba a ser la portada del juego. Wow. Y este y fue todo un tema porque la banda como que no lo entendió. Y la verdad es que lo que acaba sucediendo es que el juego no 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 llenó tanta expectativa. Tiene algunas ideas muy bonitas que todavía las pienso mucho así como de un momento random, pero los jugadores no tenían vida, tenían popularidad. Entonces había, había jugadas que no necesariamente le hablaban a tener como manejo de vida, como los videojuegos de no como que tú sabes que una patada baja tantos píxeles, pero en este caso una llave en particular no bajaba tantos píxeles, pero en ese momento porque el güey estaba en el piso y le hacías una llave de piso que hacía verlo o humillarlo más, por así decir, entonces te hacía más popular. Me explico y es de wow, güey, qué pedo popular dynamics, no como que como que era un pedo muy loquillo de como la dinámica de la vida, como como el que tan popular. Es que si la lucha libre es un pedo como de que si la banda está emocionada, la pelea sigue bien chido. La neta muy, muy bonito de su propuesta y no más. Pues la verdad es que no. O sea, digamos que con nosotros juegos de la época y demás no comparó chido y a la banda le decepcionó un chingo y los ports de todas las consolas fueron tan inconsistentes que pues tampoco vendió bien. Tristemente le fue como medio mal y en ventas y se acabó y nadie sabe que la triple A tuvo dos torneos y un juego. El mío está firmado. Es así por todos los desarrolladores. Toy Story se desarrolló con desarrolladores colombianos, pero bueno. Mira, todo desarrollo latinoamericano es válido. Lo que sí es de que este creo que nos pone aquí dale claro que esta de héroes del ring salió después de una película de la triple A. No recuerdo que probablemente si no así una de animación ya me acordé de 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 esta de otro estudio mexicano de animación de los que hicieron la leyenda de la Nahuala. Y es que hasta donde sé cómo lo que estaba pasando en la triple A en ese momento hasta donde sé porque ya recuerdo era como que que el señor triple A o sea Carlos Pérez, el dueño de la triple A de toda la vida, un señor no ya le estaba como que entregando las llaves a su hijo y el hijo tenía ideas nuevas, cool, chidas y el güey se vino con todo lo nuevo. Entonces no me sorprende que haya hecho juegos, serie, peli, no me explico que haya cambiado ventas en línea, no sé cosas como que como que ya va, va, déjame tener todo y entonces bueno, va, ok, adelante, que haces un juego y no como que no me sorprende que lo haya hecho al tiempo con una peli, pero pero sí me acuerdo que eso también está pasando en su momento. Igual yo le doy la bienvenida a esto. Yo yo te iba a preguntar cuál la plataforma inicial para la cual desarrollaron? Cual fue? Fue para Xbox? Yo tengo el de Play y sospecharía que se hizo, pero pero como estamos hablando que esto vienen los bautistas, no me sorprendería que se hizo originalmente para Xbox y se portó al Play. Porque si es que de repente creo que según recuerdo la mejor versión era la de Xbox 360, seguro, pero algo sí recuerdo. Digo, es que digo, ahí es una de las cuestiones que siempre Microsoft tiene mejores herramientas y ha sido más, más fácil. En esa época pasó mucho que la mejor versión era la de 360 porque era complicado desarrollar en Play 3. Ah, ándale, es verdad, sí, entonces muchos ports, especialmente para desarrolladores no tan experimentados en el Play 3, sí, sufría mucho, pero y fue yo me acuerdo que cuando salió, porque hasta creo que lo lo anunciaron en un E3, siempre les digo E3, pero no es un E3 en el E3, en el E3, en el E3. Nuestro E3 versión mexicana. Región 4. Región 4. Regresar para que se ve que lo extrañas muchísimo. Claro, pero en el EGC me acuerdo que hasta creo que se hicieron un ring, no en el evento. Sí, 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 no? Y los luchadores de la triple A andaban en esos viajes y no iban y las luchas eran muy legítimas dentro de lo que va en lo legítimo de la lucha libre. No hace nada, salió un video viral. Esto no tiene que ver con la triple A, pero sale un video viral de que hay celulares y cámaras que tienen micrófonos tan buenos y un güey se percató que su micrófono este que usa con su cámara, pues es un shotgun, no? Y entonces calibró el shotgun para la distancia con el ring y se percató si se quieren arruinar la niñez más, se percató que en la lucha libre se gritan o se cantan las las movidas. Las movidas. Ah, sí, he sabido. Es aquí, aquí nuestro querido amigo Harry, Harry. Dentro de las cosas que haces, las cosas que mi papá tiene la fortuna de que le toca a veces grabar las las luchas en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, pues ahora sí que te enteras de todos ese tipo de jugarretas que te que te toman el pelo ahí de las. Exactamente. No, amigo, no se cree que la lucha libre es real. Sí, 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 es como todo, todo es real. Sí, no, lo siento, lo siento. Solo quería despistarlos. Va a regañar a tu papá por tu culpa, güey. Sí, sí, ya no, ya, ya, ya no te va a querer, ya no, ya se va a llevar tu switch y no te lo va a devolver. Ay, sí, es cierto, se lo se lo presté y se lo llevó al, se lo llevó al, al arena. Sí, es cierto. Ups, está bien. Si es para jugar videojuegos hoy de consola, pues no para videojuegos. Bueno, pues claramente Lienzo, ¿no? Lienzo. No, este digo yo como tal, yo tengo un amigo, este que ahorita está en otra escuela que no, nunca vamos a conocer, sí, este no, no, pero él me comentó que estaba él. O sea, su historia ha sido muy curiosa que tiene que ver con esta parte de fuga de videojuegos porque él tenía su estudio de desarrollo aquí en México y hace cinco o seis años su estudio se dedicaba mucho a hacer juegos de entretenimiento educativo. Entonces trabajaba con escuelas y con el gobierno y estaba como muy enfocado en eso, pero supongo que se hartó y él tenía la suerte, él tiene la suerte de ser binacional, es gringo mexicano. Entonces se fue a Estados Unidos y ahorita acaba de lanzar, es como este, es productor ahora de este, este juego de, de Necrodancer, ¿cómo se llama el nuevo? No, el nuevo. ¿El que sigue es Rift? No. Es de Rift of the Necrodancer, es productor de Rift of the Necrodancer. El menigo nunca me dijo, quiso decir en qué compañía hasta que de repente estoy en PAX presentando mi juego, este, Rift of the Necrodancer. Bueno, pero no es como tal desarrollo de videojuegos local, ¿no? O sea, él, o sea, es talento importado, pues. Es talento exportado. Ajá, que es donde le viene la parte de que si hay como gente que sale, también Ark y yo tenemos un amigo que recién acaba de empezar a trabajar en Riot. En Riot Game. Bueno, varios, ya Riot tiene mucho personal en México. Uy, eso es verdad. Eso también es todo un tema. Pero sí, sí, así como desarrollo grande, fuera de, pues, ahorita como de lienzo y estos estudios como independientes que medio a uno que otro ha podido agarrar este patrocinio. Los de Kerbal están haciendo el 2, los de Greek también están haciendo el 2. Ahí sí, 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 te puedo refutar. Kerbal, este, Kerbal vendió la, el, este, Squad vendió Kerbal a Take-Two. Entonces, Kerbal 2 ya no es. Y aparte, hasta salió en un evento de Microsoft por ahí, el Kerbal 2. Sí. Y hasta que va a estar en Game Pass y una cosa. Ajá, pero Kerbal 2 ya no, Kerbal 2 ya no es de Squad, es de otra compañía. Entonces, ese es como estamos ahorita. Yo creo que en el futuro es de que, pues, esto del self-publishing, el desarrollo pequeño, el, este... Self-press. Self-press. También. Este, pero es porque es más accesible. O sea, ya la gente, este, especialmente Nintendo con su sección indies, que es algo que he visto mucho, es de que si le muestras un producto a Nintendo y le caes bien, te da chance de salir en un direct. Y ya saliendo en un direct, ya tienes un buen de exposición. Sí. La neta, la neta, la neta, sí. Este, y ese, y ese tipo de cosas es lo que como que de repente nos está dando como que ganas. Porque si no mal recuerdo, este Aztec salió en un direct, ¿no? Ah, sí, creo que sí. Sí, salió en un direct. Sí, en un direct. Pero igual, ahí el tema fue que, pues, hicieron mucho hype, no sé, tipo, como ponía Caro en el chat, tipo No Man's Sky, o no sé, lo inflaron mucho. Y a la hora de la hora, pues, a lo mejor no es un mal juego, pero no cumplió las expectativas que alzaron. Y, pues, ¿cuántos no hemos visto morir? Porque los primeros tres reviews son malos, ¿no? Entonces, ni modo. Sí. Especialmente los indies son mucho de una oportunidad. Y la haces. You make it or break it. Pero lo que sí a veces esperamos es con ese break it. Pero mira, como con el de triple A, que en su momento no le fue tan bien. Yo lo compré porque, pues, digo, si quieres apoyar el desarrollo de videojuegos en tu país, pues compra los videojuegos que se desarrollan en tu país, ¿no? Tigo. Tampoco es que me encanta el chavo car, pero pues ahí lo tengo. Sí, bueno, yo te digo algo. O sea, sí entiendo eso. Es que esto pasa por los videojuegos también, ¿no? Así de y por qué no consumes producto local, ¿no? Y es como de pues también no como que podría un argumentar que esta fomenta, que las cosas no se hagan con esa presión de que tiene ser tan bueno como en el exterior. Pero, pero también yo soy la primera en ir y comprarle a alguien que se está formando para no este. No, o sea, no, solo es lo que sí es que por ejemplo mi valor al ver el chavo cart es que esas cosas son inconseguibles. O sea, no como que yo, yo sí, yo sí, yo sí digo este CD de mi amigo independiente se va a hacer cien veces y ya no en 20 años va a haber alguien juntando todos los juegos de Wii que va a pagar un dineral por el chavo cart. Total. Sí, sí. Bueno, voy a entonces voy a guardar mi micrófono de atrévete a soñar así. Con seguro. Para que el que tenga el disco quiera su micrófono. Y yo mira, ten. Aparte, imagínate esto, güey. Dana Paola se convierte en un ícono internacional y tú tienes el micrófono de atrévete a soñar 20 años después de que no, ya, güey, te vuelves millonario. Ojalá, ojalá. Sí, la neta sí. Y aún así es porque también eso estás archivando. Ahí sí la historia de lo de acá no daría la vida por justo. Ahorita estoy enloquecida leyendo del Nesa Pong y hace nada me embobé. También búsquense como que será tener una printa form y prenderla. No sé, güey. Como que yo te puedo decir la pinta. Yo te voy a decir de la printa form y experiencia es todas estas IBM X TPCs. No sé si las ubicas como las printa form eran clones de esas. Este, yo veo una una IBM y digo, pues es una pinta form, no? Claro, porque tenía esa misma palanca atrás, esa que tronaba un así de que tra. Este, pero printa form era clon de IBM o IBM era clon de printa form? No era clon de IBM, no. Ay, no, tampoco. Mira. Ah, qué tal, qué tal? Yo no sé. Qué tal? Sí, 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 sí. El señor Gates no vino porque no. Pues el señor Gates vino porque sí, sí. Y dijo aquí hay Windows, puede ver, pero sí y a todo eso. Así como creen que vaya el camino en México de los videojuegos, porque ya hemos visto que ya la gente está intentando este mucho. Nosotros pues tenemos fe en los diferentes desarrolladores, pero ya el gobierno le está poniendo atención porque hasta ya tenemos clasificación mexicana de videojuegos. Y que es también que eso fue como el arte que le ponen ahí. Pero eso de la clasificación, o sea, el hecho de que ya tengas la representación de ese tipo, al menos, o sea, de que ya se tomen la molestia de decir. No, mira, es que no se toman la molestia. Claramente la clasificación mexicana es ven cuál le pusieron en el gringo. En el ESRB, exacto. Le ponen el sticker de acá y cobran su mordida por eso y adiós. Ajá, el tema de la clasificación mexicana es que uno no hacía falta porque ya existía algo que lo regulaba. Existe una mente y dos. Pues no es como que México no tenga problemas mayores, no? Entonces qué bueno que alguien voltea a ver, pero siento que lo voltearon a ver para distraerse de algo más importante, no? Entonces pues yo creo que justo viene con esos esfuerzos de sacar varo de donde hay varo que se está moviendo. Y la verdad es que, o sea, a falta de poner un impuesto a los videojuegos, hacemos esto, me explico. Eso fue lo que pasó, pero en últimas o sea, es muy evidente que no juegan esos juegos antes de que lancen. Me explico que no, porque si no, ni siquiera la enseñanza. Imagina si si los jugaran menos mal, menos mal es un impuesto burocrático. No, es que tenemos que esperar a que este aduanas acabe, no? El Call of Duty, wey para ver que no, 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 pero, 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 pero ahí yo quisiera ver. Acabas de dar una idea de un gran trabajo probador de videojuegos. Para la clase, para la Secretaría de Gobernación, para la RTC. No, o sea, así como está el cuate que se echa todas las películas buenas y malas. No quiero hablar mal de nuestro país, pero seguro llegaría alguien a darte dinero porque le pongas la clasificación que quieras. Ajá, sí, también. Y por el mundo de déjenme soñar de que existe el trabajo en la Secretaría de Gobernación, en la RTC de jugador de videojuegos y para la clasificación. Me gusta más de ese trabajo que los bug testers, porque los bug testers eso sí es el videojuego del diablo. Es que camina por esta pared a ver si alguna tiene break. A ver si te glitcheas y te atraviesas hasta el punto de ver. Si después de hacerlo 77 veces no falla, entonces ya lo pones como verde. Interventor de secretario. Dale, cara, nos pone interventor de Secretaría de Gobernación, tester de gaming. Y como es gobierno, te pide en licenciatura, con maestría en el arte, tenía tu cartilla militar, este no sé, este cartilla militar para jugar los juegos militares. Ajá. Ay, me muero, güey. Claro, sí, yo confieso que perdí mi cartilla militar hace como 15 años. Tú muy bien, eh, arque, híjole. Ya no vas a poder ser este interventor de Secretaría de Gaming. Ya no es como, güey, lo siento. No, lástima, lástima. Lástima, pero sí, pero yo creo que hay buen camino. Para mí es México que se está volviendo como aparte de un gran mercado. Porque consumidores estábamos muy cabrones. O sea, yo me incluyo, o sea, si consumimos demasiado. Hay inflación y la gente sigue comprando consolas, sigue sin haber Xbox y sigue sin haber plays en las tiendas. Y la siguen comprando. Oigan, yo tengo un cuento con los videojuegos mexicanos que no se puede discutir mucho en los espacios, digamos, de la bandita gamer clásica, pero aquí que hay tanta bonita mente abierta. Yo creo que a lo mejor ustedes si le den más futuro, porque es una propuesta muy soes, pero es que yo siempre he dicho que México es potencia, o sea, seríamos campeones en esports. Si aceptáramos. Que somos potencia en visual, vía la cantidad de tías que juegan. Sí, 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 sí. Y Candy Crush también. Candy Crush. Yo veo en 20 años uno de estos streams, puras tías diciendo no se acuerdan, yo jugaba como ahorita hablamos, yo iba a las chispas, yo jugaba, no, ellos así. No, yo me quedaba jugando hasta que el bebé se dormía. ¿Se acuerdan que digo seguro a todos nos tocó que nuestros papás o nuestros padres nos regañaran por quedarnos hasta altas horas de la noche? Hace menos de dos semanas, mi papá, un señor de 66 años, se quedó hasta las cuatro de la mañana jugando Candy Crush en su sitio. No, por supuesto. Él sí es un real gamer, no como tú. Fue lo primero que me dijo mi mamá cuando entré a su casa así de ¿qué crees que hizo tu papá? Y yo no mames que. Eso, eso. Yo digo que es una base de gamers más grande de lo que pensamos, pero es que no vemos a esta gente como gamer. Y hay una cuestión así como de gamer, haciendo el mensaje de tía que decía de papá. ¿Ven que les decía que mi mamá estaba en contra de los videojuegos? Pues mi mamá me mandaba a dormir temprano para que la señora se quedara a jugar hasta las dos de la mañana jugando Tetris. ¡No! Sí. ¡Wow! Y un día me desperté así como que fui al baño, vi reflejo de luz y la vi y le dije, ¡Estás jugando Tetris! Y la otra, ¡Sí! ¡Pero si no me regañas! ¡Cállese, chavaco! ¡Vayas a dormir! ¡Adiós! Yo soy tu mamá y te chingas. Aplicó el yo soy tu mamá, entonces así de que... Y a la fecha, igual a mi mamá a su edad de ahorita, igual a las dos de la mañana, jugando una variante de Candy Crush, porque no es Candy Crush, es otro juego. Entonces, y ese es como que otra de las cosas de los juegos modernos, ¿no? O sea, todo es... Ya es en el celular, ya es así el juego por recompensa, ya es este... Que ya... A lo mejor hay mucho desarrollador mexicano en eso y ni por enterrarlo. Sí hay, eso sí hay, sí hay. Es que vuelvo, miren, que no saben la bomba que fue y es, de hecho, y los mobile games sí son otro pedo. O sea, si había, había, me estoy acordando de un juego de móviles que también tuvo su medio micro boom, que era de un mariachi. Madre santa, ¿cómo se llamaba? ¿Qué? Sí, caray, no, es que si le metes, si le metes a ver, es que el PC gaming ya que ya se aceptó, pero en épocas de justo de cuando yo estaba en, colindando con Atomix, la banda PC gamer era de esos raros, güey. Ya sé, ese, ese fui yo toda, ese fui yo toda mi, mi infancia. Este. Yo lo encontré, se llama Dashing Mariachis, Dashing Mariachis. A ver, Dashing. Qué locura, güey. Sí, pero sí. El estudio se llama Shibidooby Games. Shibidooby Games. Claro. Ah, su mecha. No, pero sí, en Android. Yo sí, esa parte del PC gaming, digo, ahorita es un poco más aceptado, pero sí, hace 20 años éramos los raros, los que. ¿Cómo vas a jugar en la compu? Sí, este. ¿Cómo que mouse y teclado? ¿Qué es eso? Este. Y al revés también, ¿no? O sea, ¿qué es jugando en la consola? Güey, pinche computadora de tres pesos, así lo verían. Sí, sí, el elitismo, el elitismo, que eso es este, que, 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 pues ahorita ya es como de que mira, mientras tengas un lugar donde te tenerte, al final de cuentas, vas a pagar Game Pass para jugar los mismos juegos. Entonces, este. Pues, yo creo que justo en esto que tienes ahí, tildado no futuro de los videojuegos, muchas cosas muy raras. Miren, digo, disclaimer, también soy vocera de esto, pero estoy muy enloquecí ahorita empapando. Fui o que les voy a contar una historia. Fui a ser la host del lanzamiento del 5G de Itianti, de quien soy vocera, pero me invitaron a ir a presentar y entonces fue una de estas reuniones, el metaverso. Lo primero que te dicen la metaverso, no, no, pero bueno, más y me pareció un poco tierna. La propuesta eran 20 periodistas, cada quien con su headset, su óculos y yo también. Y todo sucedió adentro y fue muy divertido. Primero que todo, desde el mundo de los juegos, porque en el software de reuniones del de metaverso que usamos, se puede dibujar y la banda se puso a dibujar o se estaba y el tío no sé qué les valió gorro. Se pusieron a dibujar así corazones en el aire y fue como muy bonito de la banda adulta ser bebé otra vez güey, no fue como qué chido y que jueguen. Pero bueno, el tema es que hicimos esta reunión con 20 y tantas personas enviar en un espacio y se platicó y no sé qué. Cuando me desconecto me quedé pensando güey, yo nunca podría hacer esto en casa y les digo qué tipo de enlace tienen acá y me dicen Ophelia es un enlace 5G y yo de qué? O sea, me vuelvo a los meses y pensar que todo eso corra sobre una red móvil móvil y entonces de nuevo ya se vocera. Por supuesto que estos son los cuentos que debo de contar, pero es muy genuino. Si me si me di un poco de esto le va a dar en la madre cuando ya está instalado, cuando no como que las dinámicas del 5G van a entre que la realidad aumentada porque mongo ahí está, ahí está. No como que yo sirvió el futuro es todo donde go y este no o por lo menos celulares y tablets y cosas muy locas corriendo es una red hiper rápida por ahí en el parque como que yo yo ahí lo veo porque porque es que además hay mucho barro en móvil. Sí, sí, está una peli en Netflix hace poquito salió esta peli de anime que justo habla mucho de un metaverso que se llama Bell es como de anime de este como nuevo estilo de animación medio que cambia entre en 3D y 2D y justo es la historia de una chica que es una persona diferente dentro del metaverso y accesa por medio de su celular. Gran película, por cierto, si no la han visto, no tiene que ver con videojuegos. Bueno, más allá de lo del metaverso, pero gran peli, creo que iba para allá el tema de videojuegos en yo. No, bueno, a mí no me parece que vaya a ser por billar. No sé, seguramente no nos tocará ver un tema de implantes, un tema de algo más. No digas no digas no. Es más, ahí te voy a decir porque cómo eran los videojuegos hace dos décadas. Tenemos dos décadas de videojuegos. Sí, 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 sí. Sí, ponte a pensar. Recuerda que hace dos décadas y ahora el 13, hace tres eran 12. Ay ya, y me avisaste del meme. Sí, entonces este y ahorita la realidad virtual, la realidad aumentada es un celular. o sea básicamente todos los visores son ahorita un celular y el año pasado o este año ya vimos este primer implante que te escanea el cerebro de este Elon Musk quiero que me escaneen mi cerebro entonces este ese señor es la versión real malvada de Slex Luthor para decirle entonces en cualquier momento nos va a sacar este el implante de la realidad aumentada estamos a dos de paso con el tema de VR sí, no, eso viene ya yo, o sea, acerca de futurologiar un poquito el VR va a estar muy presente porque fabricarlo no sé si lo han hecho a cabeza que hay en un óculos es un celular reconfigurado o sea, es una pantalla de celular que viene de las mismas fábricas con un case que se pone frente a tus ojos con un procesador de celular que viene de las mismas fábricas, con un software que se hace en el mismo lugar, entonces en esencia es o sea, como es tan fácil de fabricar porque ya hay fábricas de celulares con surplus de paso, entonces nos van a meter en los visores hasta por donde no estoy como de güey son muy fáciles de hacer, se pueden hacer y los van a seguir escupiendo y eso a qué traduce? a que va a haber un chingo de presión a ver, haz juegos, a ver, haz algo yo no sé y eso yo, eso yo lo veo pero lo que sí veo que es un boobies habla muy poquito es el tema de la realidad aumentada por ejemplo, lentes inteligentes no, no, yo estoy esperando ese lente de contacto que te va a dar este realidad aumentada con tu con un HUD y todo ese ya quiero que salga fui a decir algo muy básico pero sé que Harry va a estar de acuerdo conmigo yo solo quiero jugar Dungeons and Dragons con esos lentes necesitamos ponnos el aparato y ya directo al tablero de Dungeons es que eso, eso sí es un eso viene, es un hecho y la pregunta es cómo nos vamos a interactuar por ejemplo, ahí donde lo ven cosas de Akira todavía este Zuckerberg con el 2014 dio un anuncio de miren esos son los planes de Facebook a futuro entonces dice vamos a dominar texto bien que entonces era como en duda era cuando están copiando Twitter 2014 luego vamos a dominar fotos y era cuando están comprando Instagram y ya dominan o sea, son las redes sociales de más fotos del mundo y luego encima luego dijeron vamos a dominar video y ahora ya Facebook Watch y todo esto es literal este esfuerzo no es derrocar YouTube y la última bolita es vamos a dominar realidad virtual y realidad aumentada y ahí no había nada nada era como de qué significa esto y entonces con Akira ellos le preguntaba cómo se van a ver las redes sociales de realidad aumentada y un día me dijo Ofelia eso es Snapchat oh fuck sí y si puede bueno los filtros los filtros entonces eso eso fue el último emprendimiento de Akira estaba trabajando en un sistema de edición de video con filtros con realidad aumentada porque es para allá va la cosa y no duden que habrá con videojuegos me explico o sea es que un juego que exista en parte yo no sé miren han jugado este cómo se llama este de desarmar la bomba en realidad virtual sí sí se lo he visto no lo he jugado pero sí lo he visto tú lo ubicas arco o ni idea sí sí es un juegazo es una cosa es muy loca porque para la gente que no sabe que es quien tiene el visor puesto puede ver la bomba y quien está afuera no la ve el manual no tiene un manual exacto entonces tú tienes una bomba enfrente la bomba va a explotar tiene un timer que te dice que en tantos minutos y tú le tienes que dictar a la persona de afuera que estás viendo y la situación es como si estuvieras si tú fueras un policía o una policía que está desarmando desactivando la bomba y por teléfono le tienes que decir al güey que está en la estación y el güey te dice cuáles son los cables para cortar pero por supuesto que el manual no es completo la bomba no representa lo que hay en el manual entonces hay un chingo de o sea como que corte el cable rojo si no hay cable rojo este no o sea como y el timer pip 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 y es la pinche cosa más estresante del mundo pero es un gran juego de realidad virtual como que me parece una bajada súper inteligente entonces yo veo mucho futuro esos juegos yo sé que todo el mundo quiere 3D shooters y jugar Doom hasta que la muerte sí porque hay una plataforma como Sword Art Online o algo así bien ruso no pero yo sigo hay una plataforma debe de tener una versión de Doom siempre debe de lo primero que tienes que desarrollar antes de una plataforma en una plataforma nueva Doom con ese cuento que a todo el mundo le pone Doom a todo hay un meme por ahí de no sé por ahí un Sinaloa todo en plena zona de guerra y dicen pinche López Obrador le instalaste Doom a México así y le he visto y corre perfecto así exacto y corre perfecto la violencia pero sí como que yo creo que el futuro de los videojuegos va a pedir mucha creatividad y afortunadamente México sirve para eso México es un lugar muy creativo lo complejo justo es eso mismo que decía yo que pasaba antes que hay hay estudios de desarrollo muy buenos que se dedican a hacer solo las texturas o sea si le rascan hay estudios de doblaje chingón sí sí y la banda no sabe que eso se hace acá entonces como que el tema es que no hay un no hay un Slim que diga vamos a hacer todo esto bajo el mismo techo pero si las piezas están ahí todas regadas por todos lados y y no dudo que esto se pues se va a poner más chido pero pues sí también ahí están las caletas que hay gente que se va y es verdad yo soy colombiano a fin de cuentas yo salí a mi país sí y pues nada los videojuegos lo que sí los viejos del futuro no van a ser lo que nos tocó yo por eso los colecciono es de ya 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 los sprites y el 2D bueno ya no va a haber consolas ya no hay consolas pero ya no va a haber hardware dedicado todo va a ser en la nube ya ya tuvimos esa discusión en la que nos regresábamos a jugar por streaming pero eventualmente así es si queremos seguir jugando pues vamos a tener que hacerlo así y hasta y en 5G que esté y en 5G lo mejor no está tan feo en 5G si la neta pues tiene sus cosas no también el jugar es que a fin de cuentas a ver cambio generacional yo sé de gente que no entiende los juegos en línea y al revés no o sea como que dicen pero no acabas el juego nunca y yo después el ajedrez tampoco no pero si hay algo generacional hay en que hay gente que puede llevar jugando dos años es un juego hasta que no lo acabe en modo campaña no lo ha acabado es algo así como la programación mental si eso es como 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 son transiciones y son cosas que salen y y ahí va esperemos que sigan abiertos nuevos paradigmas nuevos paradigmas gente que se arriesgue gente que 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 decide innovar yo creo que ahorita me estás dando una gran idea y vamos a hacer un sindicato y juntar a todos los estudios así de de a ver tú 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 y tú cuéntense vamos a hacer cachitos del juego y van a ver que vamos a sacar este un gran juego un gran proyecto bueno pues añadiendo y pongo ahí sobre la mesa nomás por dejarlo en dicho antes de cerrar este también hay una industria tan grande chida y bonita o comunidades grandes y bonitas del tabletop eso ni al caso con este si no si super al caso nos amamos el tabletop no quisiera que no sé que se ignore porque la banda tiene que más aquí tengo una miniatura que corre si total anda si cara que chido yo como no soy yo no le hago a eso entonces no no formo parte de ese grupo hasta que llegue la realidad aumentada ajá ese día vas a decir a huevo no no esperemos que que mira yo estoy yo estoy esperando que por lo menos en mi última parte de vida alcance tener ese futuro de ghost in the shell que tanto que tanto he soñado o de cyberpunk ándale donde uno puede como va a ser ya funciona bueno sí por favor o a lo mucho llegar al futuro no sé si vieron esta película que nadie vio creo que se llama chapi donde descargan su cabezo ajá en un robot con ciencia y ya de ahí vamos vamos viendo pues bueno yo creo que con esto ya nos pasamos un poquito más de lo habitual pero la plática ha sido increíble y no me queda más que muy amena este y no me queda mucho más que agradecer a Ofelia por estar aquí con nosotros compartirnos un poco más de este pues de todo este conocimiento estas historias este que no sabíamos tanto del del mundo de los videojuegos especialmente yo sí desconocí esta parte de qué tan cercana eras a estos juegos que se hicieron en México te atreves a soñar la triple A que en su momento pues sí aún nos llamaron la atención por el contenido este pero y otros por este contenido como por la lucha libre que algo decíamos pues qué más puede ser videojuego mexicano que la lucha libre este otros contenidos como como lo de atrévete a soñar que le dices que ahorita que estoy razonando y relacionando todo quien todo era de Konami y entonces toda la relación era con Konami directamente todo era así pues es que Konami ni siquiera de nuevo es que acuérdate que mira el meme del güey que conecta todo con hilo rojo y de repente dije todos los bautista porque es que cuando te das cuenta que Game Planet Gamers Game Express son hermanos sí todo el mundo vio cuando empecé viendo las Game Express y de repente el sitio se hizo Game Planet de un día para otro entonces tú de cómo fue esto y justo el enlace era con Konami tal cual sí porque ahorita pensé porque dije de repente me acordé así de del juego de lucha libre era de Konami y de repente el de atrévete a soñar es una variante de los juegos musicales de Konami y exacto tú estás así de ya sí ahorita que lo dije en voz alta lo relacioné pero son cosas que pues uno que pues descubrimos creo que nunca había escuchado o de las veces que te he visto no había escuchado estas historias esto nunca lo he hablado no nunca exclusiva exclusiva este y pues muchas gracias por acompañarnos también solo quiero decir que hoy no dijimos ni un solo rumor es que es que es que te voy a decir aquí hay una leyenda de que este ¿dónde está? ¿dónde está? es que aquí en Backlog vivimos de rumores ya entonces este primera vez que no nos pase no, no, no no, no no lo sacamos pues entonces traigo un rumor entonces este a ver, a ver un rumor yay Dashing Mariachi 2 Dashing Mariachi 2 para 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 todas las plataformas móviles modernas ya lo vamos a ver si total yo no 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 pregunten pero lo rumoreo yo lo rumoreo no, claro que sí mañana mañana en este en la página de Atomics va a salir Dashing Mariachi 2 abrizado este Art gracias por acompañarnos de nada hablando de juegos online jueguen Final Fantasy 14 conmigo este si es súper fan de Final Fantasy 14 ya sé lo dejé plantado según iba a jugar con él y lo dejé plantado me mentiste Joaquín Harry muchas gracias no al contrario gracias a ti este muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy dale caro Angie ahí este nuestro querido Charlie Ma que siempre nos viene a visitar este Kuma y toda esta gente que nos está acompañando el día de hoy muchas gracias por sus comentarios y todavía tenemos todavía tenemos un poco de tema pero todavía no tenemos teníamos el abrazo financiero así como lo manejas pero por temas que te comentamos de un inicio pues se nos perdió y tenemos que recuperarlo administrativos gestionativos este pero este muchas gracias por acompañarnos denle like compartan el video vamos a dejar las redes obviamente sus opiniones ponen sus opiniones todo es apreciado este también ahí mañana mañana generalmente este ahí mañana voy a hacer stream yo hago los streams este vas a cambiar tu día de stream si voy a cambiar mi día de stream ahora lo va a hacer los miércoles todavía no me decido qué hacer este igual este si quieres jugar multiversos joaquín multiversos multiversos para jugar Rick Sánchez Rick Sánchez contra este Steven Universe este este nuevo juego de de este de Smash Clone en Smash Clone este estense atentos mañana vamos a estar haciendo el stream y este no nos queda más que Harry ah sí lo más importante de todo nunca dejen de jugar no nos queda ¡Gracias!